Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a este tu canal, gracias por estar de nuevo por aquí, recuerda suscribirte y activar las notificaciones, es gratis y apoyas al canal para que crezcamos juntos. Empecemos. Capítulo 3651. Una vez que salieron las palabras de Charlie, el cuerpo de Aaron tembló de miedo. La razón por la que le dijo esto a Charlie fue para hacerle entender que el negocio actual de su familia no dependía de la familia Wade, ni necesitaba ningún recurso o ayuda de la familia Wade, por lo que no necesitaría venir a China cada tres meses para darle un informe. Pero Aaron nunca pensó que después de decir tanto, Charlie le pediría directamente que se quedara en China para ayudarlo. Se arrepintió instantáneamente de querer abofetearse a sí mismo docenas de veces. Luego, lloró apresuradamente y dijo, señor. Wade. No debes tomarte en serio lo que acabo de decir, porque esos son todos mis golpes. La expresión de Charlie era suave cuando preguntó, oh. ¿Es eso así? Aaron asintió apresuradamente con la cabeza como un ajo machacado. Y en este momento un hombre de mediana edad al lado de Aaron, en este momento con una cara nerviosa abrió la boca y dijo, Charlie. Soy el padre de Aaron, Elmer Wade, y tu padre es un primo mío. Este hijo mío nació para presumir, completamente, una botella no suena, media botella van, estúpido, no sé cuántas veces lo regañé, déjelo afuera, no fanfarronea ciegas, pero este niño simplemente no escucha. Al decir eso, rápidamente lo compensó con una sonrisa y dijo, ahora eres el jefe de la familia Wade, no seas estricto con este tipo de niño fanfarrón. Charlie asintió con suavidad y dijo, oh, hablé durante mediodía y resultó ser todo un soplo, ah. Elmer le dio una palmada en la cabeza a Aaron, gritó enojado, maldita sea, todavía no te apresures a disculparte con el jefe de familia. Aaron recibió una bofetada, también no se puede ver medio agraviado, pero en cambio dijo con cara de aprensión, señor. Wade. Es mi culpa, no debería haber presumido frente a ti. También por favor. Nunca me veas cara a cara. Charlie hizo un gesto con la mano y dijo casualmente, oye, la gente no es frívola en vano, a quien no le encanta presumir cuando es joven. Esta pequeña cosa, ciertamente no me la tomaré en serio. Aaron exhaló un suspiro de alivio y dijo con gratitud, gracias, señor. Wade, por su generosidad. Gracias, señor. Wade por ser magnánimo. Charlie asintió con la cabeza, luego miró a Elmer de nuevo y preguntó, tengo una pregunta que hacer. Elmer dijo apresurada y humildemente, jefe de familia, tiene una pregunta, no dude en preguntar, no hable sobre nada para pedir consejo, somos solo una mosca pequeña, ¿cómo podemos permitirnos hablar tan? Charlie sonrió y dijo, este es el caso, quiero saber ahora que Aaron dijo estas cosas, ¿es cierto o falso? Me ficcionó por completo una serie de cosas que no sucedieron en absoluto, o se impuso en su propia cabeza cosas que realmente sucedieron pero que no tenían nada que ver con él. Elmer tropezó un poco, tartamudeó y dijo, esto, esto, no quiere decir que no sucedió en absoluto. Charlie vio su mirada incoherente, por lo que preguntó directamente al grano, solo quiero saber, hace cinco años impredecible, la empresa se mudó de China a Rumania, ¿realmente sucedió? Sí sí. Elmer asintió apresuradamente con la cabeza y admitió. Sabía muy bien en su corazón que no había forma de ocultar las cosas, Charlie podía conocer el camino de desarrollo de todas las industrias de su familia con solo un poco de investigación, no había forma de ocultarlo. Capítulo 3652. Charlie luego preguntó, entonces quiero saber, la persona que tomó esa decisión hace cinco años, si no fue Aaron, ¿entonces quién fue? Elmer de repente se puso más nervioso y tropezó, sí. Es. Que sí. Charlie frunció el ceño y preguntó con voz fría, es tan difícil nombrar a una persona. Elmer vio que Charlie estaba algo insatisfecho y rápidamente dijo con rigidez, soy yo, soy yo, soy yo quien tomó esa decisión. Aaron miró a su padre en este momento, con un rostro de preocupación y miedo, pero también con total culpa. Charlie miró a Elmer y le preguntó con seriedad, ¿de verdad eras tú? Elmer asintió con la cabeza repetidamente y dijo con los dientes apretados, ¿realmente soy, realmente yo? Está bien. Charlie abrió la boca y dijo, ya que eres tú, entonces te quedas, esta familia ahora está a cien desperdicios por revivir, es un momento crítico que necesita usar a la gente. Y esos hijos de esta familia, los próximos tres años básicamente tienen que estar de luto aquí, por lo que es el momento de que necesito que las ramas laterales hagan más contribuciones a esta familia. Cuando Aaron escuchó esto, inmediatamente protestó, señor. Badear. Aunque todos tenemos el apellido Wade, hace mucho que nos volvimos independientes y nuestra familia tiene nuestros propios asuntos, entonces, ¿cómo podemos dejar de lado nuestros propios asuntos familiares y correr para servir a nuestra familia en un momento así? Además, nosotros mismos somos una pequeña empresa, a diferencia de nuestra familia que es tan grande, si retrasamos los asuntos de nuestra propia familia nuevamente, no será más difícil en el futuro. Dijo, miró apresuradamente a la gente a su alrededor, avivando las llamas, y dijo, todos dicen si lo que acabo de decir es razonable. La familia ya es una familia numerosa con más de un billón de dólares en activos, y justo ahora nos vimos obligados a sacar la mitad de la fortuna de nuestra familia, y también tomó al frente bajo su mando, agregó. Entonces, nuestra fuerza es mucho más fuerte que nuestras líneas laterales combinadas, entonces, ¿cómo puede volver a robar nuestras líneas laterales de mano de obra? Los demás también estaban más o menos descontentos en sus corazones. Las palabras de Aaron realmente captaron el punto central que los incitó. Este punto central es que la familia central de la familia Wade es rica y poderosa, extorsionando tanto dinero a todos, obligando a todos a firmar el acuerdo de pago, y ahora todavía quieren robar a las personas directamente de otras familias, lo que de hecho es un poco injustificado. Pero aunque están insatisfechos en sus corazones, pero después de todo, Charlie no los obligó a producir personas, por lo que en este momento, ninguno de ellos se atrevió a ayudar, todos bajaron la cabeza y no dijeron una palabra. Aaron estaba ansioso, dijo, todos dicen algo. Más o menos dar una razón, puedes. La multitud seguía sin responder. Charlie luego miró a Aaron y dijo con una sonrisa, eres joven, pero tienes muchas ideas, y las habilidades están ahí. Hablando de esto, Charlie volvió sus palabras y agregó, pero has pasado por alto una cosa muy importante, la habilidad no es ni un pedo frente al poder absoluto. Aaron fue visto a través de la mente de Charlie, y toda la persona entró en pánico de inmediato. Charlie continuó en este momento, no me importa si el negocio actual de su familia tiene algo que ver con la familia Wade, solo quiero saber, de dónde vinieron los fondos para el comienzo de su familia y si fueron de la familia Wade. El dúo de padre e hijo no se atrevió a responder por un tiempo. El élder Wade habló en este momento, Charlie, la familia Elmer, cuando se separaron por primera vez de la República de China, estaba en el negocio de los muebles y cuando se separaron. La familia Wade donó 200.000 extranjeros presentes, que se quedaron con el 30% de las acciones de su negocio, y la familia Wade también les presentó muchos negocios. Más tarde, cuando se estableció la nueva China, el padre de Elmer aprovechó la oportunidad para tocar un poco inteligente, usó su propia composición que no era buena, quería revertir la impresión de la gente local en ellos. Entonces, la empresa privada original tomó la iniciativa de donar a la comuna local, pero en realidad donó solo una décima parte, pero cuando informó a la familia Wade, solo dijo que todo fue donado. Después, se cayó durante dos años para poner en marcha una nueva estufa, la fábrica volvió a abrir, pero por el cambio de nombre, la familia es que el 30% de las acciones también naturalmente no cuentan, estas familias lo saben, simplemente no examinar. Charlie escuchó aquí, se burló y dijo, lo escuchaste. Si realmente vuelvo a las viejas cuentas, ninguno de ustedes podrá resistir la investigación. Elmer y Aaron, padre e hijo, estaban todos nerviosos, agachaban la cabeza y no se atrevían a hablar. Charlie luego miró a Aaron y dijo con frialdad, dejar que te quedes con la familia para compartir las preocupaciones. Contribuir, por un lado, es dejar que te devuelvas el apoyo y la ayuda de la familia. Por otro lado, también es para darte una buena oportunidad de obtener un trato preferencial para tu propia familia. Si es honesto y hace todo lo posible para contribuir a nuestra familia durante dos años, su familia puede obtener un descuento en la cuota mensual de seis milésimas. Si lo haces muy bien, te daré un gesto con la mano, todo perdón también es posible. Pero si aún te atreves a jugar de manera inteligente con esta familia, entonces eres incorregible. En ese caso, permita que su familia también venga a Wadherst Mountain para observar el duelo durante tres años. Capítulo 3653. Desde el momento en que Charlie decidió llevar el estandarte de su padre, no estaba preparado para ser cortés con ninguno de los de apellido Wade. Porque sabe muy bien en su corazón que estas personas, aunque son todos de la familia, pero más como enemigos. Ser emperador es fácil, ser emperador es demasiado difícil. Una vez que te conviertas en emperador y también quieras ser un emperador exitoso, debes descartar los lazos de los miembros de la familia. Desde el momento de ascender al trono, ya no hay padre e hijo, ya no hay madre e hijo, ya no hay abuelo y nieto, ya no hay hermanos y hermanas. Solo está el rey y sus súbditos. Uno es rey. Entonces diez mil personas son sujetos. Entonces, naturalmente, Charlie no sería cortés con estos miembros de la familia Wade. En el análisis final, solo una frase. Lo que es tuyo es mío, lo que es mío sigue siendo mío. Vio a Aaron, un joven con la cabeza despejada y una visión única, por lo que se movió para mantenerlo en la mente de la familia Wade. En el futuro, para cooperar con Elena, para abrir la puerta al mercado europeo a través de la familia real nórdica, necesitará una persona que conozca muy bien Europa para que sea su think tank. Da la casualidad de que la familia de Aaron se ha estado desarrollando en Europa durante muchos años, e incluso trasladó sus negocios allí, por lo que deben saber mucho sobre las políticas europeas. Dado que este es el caso, lo siento, esta persona es buscada por Charlie. Sin embargo, ahora su padre Elmer salió para cubrir la bolsa, Charlie, aunque puede ver a través, pero tampoco es bueno para hurgar directamente, así que le dijo a Elmer. Cada uno de ustedes de la familia Wade en ese entonces para separarse, están con el dinero de la familia Wade, con los recursos de la familia Wade para ustedes están aquí hoy. El resultado es que no solo eres ingrato, sino que también dejaste atrás a la familia principal y a los antepasados de la familia Wade. Ahora les dejo quedarse en la familia principal para contribuir, para ustedes, esta también es una buena oportunidad para redimirse, tienen que captar. De lo contrario, no seré cortés, cuando llegue el momento de implicar a la esposa e hijos, así como al patrimonio original de su familia, entonces no me culpe por no advertir. Elmer sabía que estaba equivocado, asintió y dijo, lo que dice el jefe de familia es, debemos aprovecharlo. Después de decir eso, dijo con cierta incertidumbre, maestro de familia, pero mi capacidad es limitada, si algo no se hace correctamente en el futuro, o no es de su agrado, no debe culpar. En este momento, Elmer ha pensado muy claramente, si puede dejarlo permanecer en la familia Wade, también es algo bueno, porque aunque su hijo Aaron no tiene experiencia, el control de los negocios y la capacidad comercial está muy por encima de él. La industria de la familia, estos años se reforma y mejora constantemente, ya sea cambiando de posición, o cambiando de cara, o mejorando el proceso de producción, casi detrás de cada paso está Aaron detrás, por lo que se queda, lo reemplaza para volver a presidir. En general, no hay pérdida para su familia. Aaron también se dio cuenta en este momento, era un poco demasiado hablador. Es mejor permanecer inactivo y fingir que nada actúa como un puta delante de Charlie, o de lo contrario, su padre o él mismo pueden tener que quedarse con Charlie aquí en el campo. Capítulo 3654. En ese momento, tuvo la tentación de tomar la iniciativa de explicar claramente, para que su padre pudiera regresar, él pudiera quedarse, pero también para evitar que su padre fuera castigado por sí mismo. Pero cuando lo piensa, el negocio de su familia se encuentra ahora en una etapa crítica de ascenso, y aunque aún no ha asumido oficialmente la presidencia. Pero de hecho ha asumido funcionalmente plenamente las funciones de presidente, se puede decir que toda la empresa familiar depende de él. Luego se resistió a la idea de volver a confesarse. Solo puede mirar a su padre con lágrimas, dijo seriamente, papá, la familia me tiene, puedes estar seguro. Elmer también asintió repetidamente e instruyó, me quedo en la familia principal para servir a la familia principal, cuando llegue el momento, usted tomará el asiento del presidente. Hablando de esto, Elmer suspiró y se lamentó, solo que ahora eres tan joven e inexperto, tan apresurado a atrapar el pato en el estante, me preocupa que no lo manejes bien. Aaron se apresuró a seguir las palabras de su padre, papá. No te preocupes, haré todo lo posible para hacerlo, no te atrevas a decir que lleve al grupo a volar, al menos haré todo lo posible para mantener el negocio familiar, y así tú vuelva para hacerse cargo del panorama general. Elmer suspiró, oye. Para el servicio familiar principal, es mi deber, así que en este momento, excepto por obligarte a crecer rápidamente, no hay otra manera. Charlie no pudo evitar fruncir el ceño, pensando en su corazón, ustedes dos todavía están aquí conmigo actuando. Es bastante bueno. Pensando en esto, se aclaró la garganta y le dijo a Elmer, de hecho, es demasiado arriesgado arriesgarse a entregar un negocio familiar tan grande a un chico peludo. Aunque la familia principal necesita sus esfuerzos, pero no debe ser que usted renuncie a su propiedad familiar original, de esta manera, parecería que soy demasiado egoísta como cabeza de familia. Una vez que Elmer y Aaron escucharon esto, se llenaron de alegría y pensaron que Charlie iba a cambiar de opinión. Elmer no se atrevió a mostrarlo, pero también tenía la intención de jugar otra ola para estabilizarse, por lo que dijo apresuradamente, jefe de familia, en ese momento, incluso si nos piden que sacrifiquemos una familia pequeña, para proteger a todos, podemos entender. Charlie hizo un gesto con la mano y dijo, esto todavía no es apropiado. Al decir eso, de repente se animó y dijo despreocupadamente, tengo un buen camino. Elmer preguntó, jefe de familia, ¿cuál es tu buena idea? Charlie señaló a Andrew arrodillado entre la multitud y dijo, mi tío Andrew, el hijo mayor de la familia Wade, tiene excelentes habilidades, ¿por qué no dejar que maneje el negocio familiar por usted? Tú y tu hijo se quedan en el país para trabajar para la familia, con mi tío, tal vez en dos o tres años, su negocio familiar se convertirá en el top 500 del mundo, no está usted en el negocio de los muebles. Dale a mi tío tres años de tiempo, él dejará absolutamente que tu valor de mercado supere el ICAEA sueco. El propio Andrew se sintió un poco avergonzado de escucharlo. Tengo tanta habilidad. Maldita sea escuchándolo, casi creo. Sin embargo, ante la idea de poder dejar Waderest, o incluso salir del país, sin tener que observar el duelo en Waderest durante tres años, se emocionó mucho e inmediatamente dijo, Charlie, gracias por confiar en mí. Definitivamente haré mi mejor esfuerzo. Charlie asintió con satisfacción, luego miró a Aaron y dijo con seriedad, Aaron, tu padre es mayor y ha estado fuera del país durante muchos años, me preocupa que no pueda adaptarse al agua, así que ¿por qué no? Quédese y cuide su dieta y su vida. Una oración, dejó que la expresión de Aaron se congelara instantáneamente. No esperaba que su padre lo hubiera sacado fácilmente, Charlie dio la vuelta y tiró de él nuevamente. Justo cuando estaba deprimido hasta la médula y no sabía cómo responder, Charlie volvió a decir, en cuanto a esta parte de tu negocio familiar, puedes dejársela a mi tío mayor tanto como puedas, él definitivamente te ayudará. Ejecutarlo bien. Piénselo, siempre que sirva en la familia principal durante algunos años, podrá cosechar una empresa de fortune 500 después de su regreso, no es esto lo mismo que recoger por nada. Capítulo 3655. Elmer y Aaron tienen el corazón para morir. Elmer maldijo en su corazón, si Andrew es realmente tan capaz, ¿por qué no lo nombraste de nuevo y nos lo asignaste a nosotros? Este tipo de bienes grandes y lastimosos para realmente ir a cargo de nuestro negocio familiar, en menos de tres años nuestra familia tendrá que ir a la quiebra. Aaron también está deprimido hasta el extremo, pensando, aunque papá no es un gran emprendedor, pero al menos también son tantos años de trabajo, lleno de experiencia y también muy estable y sólido. Incluso si no les gusta la reforma y la innovación, al menos la empresa familiar también puede mantener baja la escala actual, pero si cambias a ese Andrew en el pasado, no podrá destruir completamente a nuestra familia. Pensando en esto, Aaron dijo apresuradamente, jefe de familia, nuestro tipo de pequeña empresa, ¿cómo podemos molestar al tío Andrew con esta gran personalidad? Déjalo manejar esa pequeña fábrica nuestra, es como un armante aérea que golpea a un mosquito, es realmente un desperdicio. A Charlie no le importó agitar la mano, dijo muy abiertamente, nada, ni un poco de desperdicio, nuestra familia tiene esta condición. Aaron estaba a punto de colapsar. Finalmente entendió que Charlie era el maestro de la actuación. Él y papá ni siquiera son un efear frente a él. Originalmente, él y su padre todavía querían portarse mal para poder cambiarse y regresar para continuar dirigiendo el negocio familiar. No esperaba que esta persona de Charlie con tres o dos palabras, no solo lo hiciera retroceder, sino que también pusiera a su familia en una posición en la que no pueden permitirse el lujo de meterse con él. Elmer también está deprimido hasta el extremo, ahora no tiene idea de cómo terminar. Incluso, incluso la oportunidad de tomar la iniciativa de dejar que el hijo se quede es muy escasa. Porque una vez que eso sucediera, sería como admitir que le había mentido a Charlie. Ellos son los que usan el pecado frente a la familia Wade y, como resultado, todavía están jugando pequeños con Charlie en este momento, y si él toma la culpa, entonces realmente no hay ninguna posibilidad. Andrew en este momento estaba emocionado. Vio que Aaron todavía quería negarse, y rápidamente habló, Charlie, este asunto no necesitas consultarlos a los dos, veo que ellos también tienen una deuda con nuestra familia Wade. Avergonzado de molestarme de nuevo, pero siempre he sido un buen conversador, los problemas son un pequeño problema, pero estoy dispuesto a trabajar, absolutamente no habrá quejas. Morgan estaba tan envidioso que suplicó, Charlie, mi padre no se encuentra bien, puedo ir yo también a cuidar de su comida y su vida. Charlie lo ignoró y se volvió hacia el Mer y Aaron, sonriendo y preguntando, ¿qué tal esto? Soy el jefe de la familia, todavía hago las cosas con respeto, ¿verdad? Su querido tío mayor es enviado para ayudarlos, ¿qué tipo de espíritu desinteresado debe ser este? El elder Wade escuchó a un lado, no pudo evitar estirarse y limpiarse la cara, pensando que Charlie era realmente demasiado dañino, tan dañino que él, el ex jefe de la familia, ni siquiera podía mirar hacia arriba. Sabía mejor que nadie qué clase de persona era su hijo mayor. El nivel de Andrew, en la familia Wade, es un lastre total. Si la familia Wade es un tren a alta velocidad, entonces Andrew es uno de los vagones que no puede transportar pasajeros ni transportar carga. Las mercancías siguen el tren de la familia Wade, además de aumentar el consumo de combustible del tren, reduciendo la velocidad del tren, sin efecto medio positivo. Por lo general, en la familia Wade, los eventos serios tienen un equipo de gerentes profesionales y una serie de think tanks en todo el mundo responsables de la operación, solo necesita firmar simbólicamente el libro de decisiones y luego tomar el salario y los dividendos más altos de todo el mundo. Familia Wade. El negocio de muebles de esta familia, un año puede tener unos cientos de millones de euros de beneficio, pero con Andrew en circunstancias normales, un año de flores secas tendrá que gastar mucho. Y Andrew gasta el dinero de una manera muy derrochadora. Si se va al extranjero a visitar un viaje, primero tendrá que comprar un conjunto de la mejor villa de la zona a modo de palacio, según sus palabras, no está acostumbrado a vivir en ningún hotel, o prefiere vivir en casa, así que compra una casa es la mejor opción. Capítulo 3656. Además, según Andrew, comprar una casa en sí también es una inversión para usar como excusa. Sin embargo, la gente normal compra una casa, lo que de hecho es una inversión, pero el Andrew para comprar una casa es pagar completamente el impuesto IQ. 50 millones de chalet, viene con 20 millones de decoración, puede llave en mano, venderle 100 millones, él también cree que es un buen negocio. Y la villa comprada, necesita comprar una variedad de artículos, que incluyen una variedad de necesidades diarias, así como automóviles, yates e incluso helicópteros. Además, también requiere una gran cantidad de recursos humanos y materiales para su mantenimiento, para que puedas ir a vivir en cualquier momento, y siempre tener una mucama para brindarte los servicios. Entonces, estos 100 millones para comprar la villa, comprar un automóvil, comprar un yate, comprar un helicóptero, pueden tener que romperse en decenas de millones. Entonces, los costos de depreciación de estas cosas son asombrosamente altos, la depreciación de un año es de 10 millones fácilmente, y la villa completa y una variedad de costos de mantenimiento de equipos también tienen que ser de decenas de millones, más los salarios del personal, es absolutamente astronómico. En otras palabras, una villa que se deja intacta, un año tendrá que arrojar 20 millones. Si realiza dos viajes al año, el costo de este volverá a aumentar. Cinco años después, el valor original de una villa de 70 millones de dólares puede subir hasta 100 millones o incluso 100 millones. Pero los cinco años en los costos de mantenimiento, los costos de depreciación, al menos más de 100 millones. Al comprar 100 millones, destrozar más de 100 millones, y finalmente solo puede venderlo por 100 millones, esto puede considerarse una inversión F-Art. Antes porque la familia Wade tiene mucho dinero, por lo que gastó unos cientos de millones o incluso una docena de millones al año por diversos medios, mientras que en la familia Wade no es gran cosa, por lo que el anciano tampoco se molestó en perseguir. Pero ahora si lo dejas ir a la administración de la empresa familiar de Aaron, es lo mismo que un cerdo para un grupo de hormigas que el jefe de la familia. El cerdo no puede ser un buen jefe primero puesto a un lado, el grupo de hormigas trabaja duro para conseguir ese poco de comida, aunque no coman un bocado, es posible que no puedan alimentarlo. Elmer en el nivel de Andrew también lo entendió, en este momento temía que Andrew realmente fuera con su familia, tantos años de activos familiares acumulados se consumirán, por lo que también se preocupó de no ser culpado por Charlie, arrodillado en el suelo repetidamente arrepentido. Me equivoqué, jefe de familia. Te confieso. Nuestra familia estos años siempre ha estado dirigida por mi hijo Aaron tomando todas las decisiones. Justo ahora te mentí porque todavía tengo un corazón egoísta y quiero que mi hijo vuelva a presidir el panorama general. Ahora sé que estaba equivocado. Por favor castígame. Aaron también se puso pálido y asustado, dijo, maestro de familia, te ruego que dejes que mi padre vuelva a dirigir la industria familiar, yo me quedaré en el país, haré todo lo posible para contribuir a la familia principal. La expresión de Charlie instantáneamente se volvió fría e incomparable, severamente reprendida, realmente tienes mucho valor. Primero huiste en la noche, y ahora no sabes cómo arrepentirte, pero todavía estás acostado aquí. Parece que ustedes, las ramas laterales, realmente no toman en serio a la familia principal en sus corazones. Cuando el mer escuchó esto, se estremeció de miedo y se apresuró a suplicar, maestro de familia. Estaba confundido por un momento, no tomé a la familia principal en serio. Después de todo, nosotros, las ramas laterales, estamos todos aquí hoy. Por la familia principal. Charlie resopló con frialdad, miró a la multitud y dijo en voz alta, la prosperidad pacífica anterior ha cubierto demasiados problemas y demasiada suciedad en la familia Wade. Si no fuera por esta calamidad, habría pensado que la familia Wade era realmente próspera y próspera. Ahora parece que todo es solo una apariencia falsa. Hablando aquí, Charlie se aclaró la garganta y continuó, de ahora en adelante, estos problemas deben resolverse por completo. No importa si su negocio todavía está relacionado con la familia Wade, todos deben poner los intereses de la familia principal en primer lugar. Si te desempeñas bien, tu negocio original con la familia Wade puede continuar, y la nueva industria de la familia Wade, el futuro también te dará un espacio para participar, mi propósito no es más que seis palabras, te promociono, me abrazas. Pero si continúas haciendo lo que quieres, no solo cortaré todos los negocios entre la familia principal y tú. Pero también de la familia principal que te ha ayudado durante tantos años, el apoyo es muy claro, de acuerdo con la forma en que se pagan los intereses por el interés de la compensación, si te niegas a admitir, tengo formas de limpiarte. Cualquiera de ustedes que tenga objeciones, puede plantearlas ahora. Al escuchar estas palabras, las expresiones de la multitud fueron inmediatamente sobrecogedoras y se apresuraron a tomar una posición para comportarse correctamente en el futuro. Cuando Charlie vio que nadie tenía ninguna objeción, continuó, bueno, ya que todos están dispuestos a elegir un buen desempeño, hay un asunto difícil que requiere sus esfuerzos colectivos para compartir las preocupaciones de la familia. Todos los ojos miraron a Charlie, preguntándose qué cosa difícil iba a decir. Charlie dijo a la ligera en este momento, los subordinados de la familia Wade también son como tú, tan pronto como vieron que Cateclismic Front atacaba la puerta, huyeron de inmediato. Después de que los subordinados de la familia principal no están disponibles, el rumor teme que se rían de él. Entonces, antes de que termine este mes, cada miembro de su familia debe ser de la familia inmediata, seleccione dos descendientes jóvenes para servir a la familia principal. Para llenar el vacío de subordinados para mí primero. Capítulo 3 657 A los ojos de Charlie, estas familias secundarias eran ciudadanos de segunda clase en comparación con la familia principal. Además, con la historia negra de ingratitud e injusticia, en el futuro, sería aún más imposible tratarlos como seres humanos e iguales. Que ellos, cada familia, traigan a dos jóvenes descendientes para que vengan a la familia Wade como subordinados, esto es para hacerles saber que su misión es servir a la familia principal. Cuando más de 700 miembros de la línea lateral de la familia Wade escucharon esto, aunque sus corazones estaban llenos de agravios, pero con la experiencia previa de la familia de Aaron, nadie se atrevió a decir una palabra de no en este momento. Al ver que la gente no se atrevía a oponerse, Charlie dijo, como no tienen ninguna opinión, entonces este asunto está resuelto. Después de decir eso, tomó la lista de esta ceremonia de los antepasados y dijo, esta tiene la información de cada rama de la familia Wade, así como la lista de representantes que vendrán aquí para participar en la ceremonia de los antepasados. Dentro de una semana, todas las familias deben presentar la información de los jóvenes descendientes seleccionados. Todos miraron a Charlie con la respiración contenida, sin saber cuán severos serían sus requisitos. Solo para verlo se aclaró la garganta y dijo con voz fría, primero, debe ser un pariente directo de la línea de la familia Wade. Ninguno de ustedes debería pensar en tomar a un forastero o un familiar para engañarme, la persona que viene debe llamarse Wade, y debe ser el primer hijo y nieto de cada una de sus familias. ¿Cómo se atreve la gente a hablar? Solo pueden asentir y estar de acuerdo. Charlie repitió, en segundo lugar, debe ser un título universitario o superior. En tercer lugar, el rango de edad entre 22 y 35 años, más de 35 años, ninguno de ellos está permitido. Y no todas las mujeres miembros de la familia pueden ser enviadas, de las dos en cada familia, al menos un hombre debe estar garantizado. Las expresiones de algunas personas cambiaron ligeramente. Cuando se enteraron por primera vez de que iban a enviar personas a la familia principal como sirvientes, pensaron que sería mejor enviar a dos niñas. Después de todo, todos eran muy patriarcales y, en general, querían formar a sus hijos varones para que fueran sucesores, que no estarían dispuestos a enviar a sus propios hijos y nietos para que fueran sirvientes. Pero las palabras de Charlie, para este grupo de personas, son muy difíciles de soportar. Algunas de las hijas de la familia están bien, pero los hijos varones pueden estar deprimidos. Un total de dos o tres nietos pequeños, reúnen las condiciones educativas y de edad, ya sea cursando una maestría o ya estén en condiciones de recibir capacitación. Esta vez a la familia Wade como sirviente, tanto desde el punto de vista práctico, como desde el punto de vista psicológico, les resulta difícil de aceptar. En este punto, Charlie continuó, en cuarto lugar, todo al servicio familiar principal, dos años una rotación, después de la expiración de dos años puede dejar la familia principal, volver a su propia familia. Pero debe enviar el siguiente grupo de personas con más de tres meses de anticipación, mientras trabajan con el grupo anterior de personas para entregar, para asegurarse de que todas las posiciones se puedan integrar sin problemas, de lo contrario, hay un error, solo se le pregunta a usted. Cuando la gente escuchó esto, sus expresiones fueron mucho más amargas que un melón amargo. En su opinión, los requisitos de Charlie para ellos ya se consideraban duros hasta el extremo. Además, detrás de esto, había un vago sentimiento de antiguas promesas. Era como todo rey vasallo, que tenía que enviar a un hijo a la capital como rehén. Una vez que pensaron en esta capa, fue aún más difícil de aceptar para ellos. Sin embargo, difícil de aceptar tampoco puede ayudar. Capítulo 3658 Charlie ahora está jugando con ellos, es el nivel diplomático de la política de poder. Esto no solo establece sanciones económicas, sino también la amenaza de la fuerza y la fuerza para combatir, e incluso controlar sus asuntos internos. Sanciones económicas Ya que no hace falta decirlo, solo unas pocas familias en esto pueden ser como la familia de Aaron, básicamente ya no dependen de la familia Wade, la mayoría de las otras empresas familiares dependen de la familia Wade para llevar adelante su negocio. Y estas personas ahora son todo dinero en efectivo absorbido por el frente, y firmaron un acuerdo de pago a plazos de 5 años. El salvavidas económico se ha mantenido en manos de Charlie. El nivel de fuerza, no hace falta decirlo, Front es el mejor puño de Charlie en este momento, apuntando hacia donde golpear, esto solo es suficiente para asustar a esta pandilla de miembros secundarios. En cuanto al control de los asuntos internos, depende completamente de la mente de Charlie, quien desobedece, Charlie puede abolir por completo al jefe de familia desobediente y luego apoyar a un obediente desde adentro. Estos miembros de la línea lateral también vieron las intenciones de Charlie, pero simplemente no tienen la fuerza para enfrentarlo, por lo que se vieron obligados a estar de acuerdo. Al ver que ninguno de ellos tenía objeciones, Charlie abrió la boca y dijo, como no tienen ninguna opinión, seguiremos adelante como dije. En una semana, informe la lista y la información a la señora. Cynthia Wade para su revisión, y los informes de personal subsiguientes y el acoplamiento de trabajo también harán que la señora. Cynthia sea responsable del acoplamiento. Tan pronto como Cynthia escuchó a Charlie mencionar su nombre, inmediatamente dijo emocionada, no te preocupes, haré las cosas que me has explicado. Charlie asintió con satisfacción y dijo con voz fría, todos ustedes me escuchan, todo en este asunto está sujeto a la decisión de la señora. Cynthia. Milisegundo. Cynthia me informa directamente, si alguno de ustedes no coopera o responde negativamente, no lo perdonaré a la ligera. Las expresiones de la multitud fueron sobrecogedoras y, aunque sus corazones estaban doloridos, solo podían expresar su voluntad de cooperar activamente. En cuanto a Cynthia, en este momento, ya estaba muy emocionada. Originalmente, cuando vio el rostro frío de Charlie, se sintió peluda por todas partes, pero ahora, cuando lo miró, se sintió tan linda. Esto también se debe a que Charlie la trató con algunos tratamientos preferenciales estos dos días. Anteriormente, era la cuestión del duelo lo que le permitía estar exenta, solo necesitando arrodillarse durante tres días completos ante la tumba. Y ahora, se le dio un trabajo tan importante para que se hiciera cargo, lo que inmediatamente la hizo sentir que Charlie la había reutilizado. Al mismo tiempo, también la hizo suspirar en su corazón, parece que todas esas dificultades que sufrió en sus manos no fueron en vano. De hecho, lo que Cynthia no sabía era que no era que Charlie tuviera la intención de reutilizarla, sino que entendía muy bien su mentalidad. Charlie sabía que esta tía suya estaba empeñada en tener un pie firme en la familia Wade y siempre estaba buscando oportunidades para actuar. Y ella es impaciente, de gran temperamento y siempre en una postura muy alta, para decir que para hacer cosas serias, puede que no tenga ninguna habilidad ni habilidad. Pero decir que déjala ser supervisora, torturar a la gente, mover algunas cosas de huevos y huesos, entonces ella es absolutamente la candidata más adecuada. En su antiguo temperamento de princesa, una vez que el ataque, la persona promedio simplemente no puede pararse. Entonces, entregale este asunto a Cynthia para que se haga cargo, el seguimiento definitivamente es suficiente para que este grupo de familias secundarias se beba una olla, y los enviados a los trabajos, no quieran colarse en el futuro. Charlie luego habló, bien, con el fin de evitar que las personas que se someten, el lado de la señora. Cynthia no puede ver, por lo que simplemente puede enviar todos los miembros de sus propias familias que cumplan con mis requisitos de información anterior a ella, ella elegirá de la mejor. Una vez que salieron las palabras de Charlie, los jefes de estas familias secundarias, uno por uno, quisieron llorar. Originalmente, pensaron que solo necesitaban seleccionar personas de acuerdo con los requisitos de Charlie en la línea, básicamente no hay presión sobre los hijos varones de la familia, simplemente elija uno menos popular y envíelo. Sin embargo, ahora Charlie les pidió que los sometieran a todos a la selección de Cynthia, lo que sería un problema porque Cynthia seguramente elegirá lo mejor en la selección de mérito. En ese caso, es probable que ella elija al sucesor original de su familia, que no pueden soportar esta situación. Sin embargo, aunque estas personas no están dispuestas a aceptar, pero hay algunas personas que se han emocionado mucho, estas personas son básicamente todas en sus respectivas familias, no pueden ocupar el primer lugar en los descendientes. Pero una vez que el primero sea seleccionado para servir a la familia principal, tendrán más de unas pocas oportunidades para hacerse un nombre. Charlie, naturalmente, ve a estas personas y sus expresiones, algunas felices y algunas caras tristes, pero no se molestó en prestarles atención. Le ordenó a un miembro del frente, chicos, la primera mitad de este grupo de personas, que vuelvan con sus familias, que cada uno encuentre a su madre. En cuanto a la segunda mitad, déjelos arrodillarse frente a los antepasados de la familia Wade hasta mañana a esta hora, y luego déjelos salir. Capítulo 3659 A excepción de Elmer y Aaron, que no se atrevieron a moverse, la mitad restante de los miembros de la línea lateral fueron empujados por la montaña Waderest por los soldados del frente cataclísmico. La mitad restante solo pudo arrodillarse aquí honestamente durante 24 horas. Elmer y Aaron, que originalmente estaban en la mitad que subió primero a la montaña, ahora vieron que Charlie estaba dispuesto a dejar ir primero a los que subieron a la montaña. Aaron le preguntó apresuradamente, jefe de familia. Me pregunto si puedes ser noble y dejar que mi padre regrese. Charlie dijo con voz fría, sí, tú y tu padre se arrodillan aquí durante tres días, después de tres días tu padre puede irse y tú vas al grupo Aoros y Lemgram para informar a Doris Wan. Una vez que Aaron escuchó esto, se llenó de alegría y rápidamente dijo agradecido, gracias, jefe de familia. Gracias. Elmer también exhaló un suspiro de alivio y dijo agradecido, gracias por la magnanimidad del jefe de familia. Arrodillándose en el suelo, Andrew vio esto, inmediatamente ansioso, rápidamente preguntó, Charlie. Eso. ¿Qué hay de mí? No estuvimos de acuerdo. En dejarme ir a hacerme cargo de la propiedad de su familia. Estoy listo. Charlie dijo a la ligera, este no es otro cambio de opinión. No es necesario que te vayas, quédate aquí para observar adecuadamente el duelo por el antiguo antepasado. Andrew repentinamente se desesperó hasta el extremo, originalmente pensó que había una oportunidad de escapar del mar del sufrimiento, pero inesperadamente fue una alegría vacía. Por otro lado, Morgan está aún más al borde del colapso, soñó originalmente, con la esperanza de que su padre pueda ir a hacerse cargo de la industria de la familia Aaron. He también seguirá a su padre para dejar Waderest, no esperaba que fuera una quimera. Entonces, sin esperar a que Andrew dijera nada, Morgan dijo de mala gana. Charlie. Lo que dices no puede dejar que este Elmer regrese, nació para revelarse, todavía lo dejas regresar, no es lo mismo que dejar que el tigre regrese a la montaña. Tenemos que mantenerlo a él y a su hijo sanos y salvos. Cuando Elmer y Aaron, padre e hijo, escucharon esto, ambos quisieron acercarse y golpear a Morgan hasta matarlo. Han visto malos pero nunca tan malos. Charlie fácilmente perdonó al padre y el hijo simplemente actuó en la escena, no esperaba que Morgan esta vez dijera esas palabras, esto ni siquiera es piedra caída, esto es un maldito asesinato para matar el corazón. Aaron reprendió airadamente, Morgan. Nuestra familia nunca te ha ofendido, eres demasiado cruel. A Morgan no le importaba esto, solo sabía que solo si Charlie dejaba a Elmer atrás, su padre podría ser libre. Solo después de que su padre esté libre podría dejar a Waderest. Entonces, señaló a Aaron, le dijo emocionado a Charlie, Charlie, buen hermano, escucha mi consejo, este par de padre e hijo tienen ambiciones de lobo. Debes tener cuidado, no se puede dejar ir a ninguno, de lo contrario el futuro se convertirá en un gran problema. Aaron estaba tan enojado que su cuerpo temblaba, si no fuera por Charlie aquí, realmente quería apresurarse y golpearlo. Charlie dijo con una sonrisa, Morgan, no solo quieres dejar Waderest Mountain. Si quieres, dilo, no es necesario que me uses como arma, soy tan estúpido como crees. La expresión de Morgan se sintió instantáneamente avergonzada al extremo, y no supo cómo responder por un tiempo. Al escuchar estas palabras, Aaron miró a Charlie con inmensa gratitud y dijo con gratitud, gracias por la vista clara, jefe de familia. Capítulo 3660. Charlie hizo un gesto con la mano, miró a Morgan de nuevo y abrió la boca para preguntar, Morgan, dime la verdad, ¿quieres salir de Waderest Mountain? Morgan se sorprendió y rápidamente agitó su mano, no. No quiero. Charlie se rió, mírate, nada honesto, eso es lo que no me gusta de ti, esa boca, no puede decir una palabra de verdad de un día para otro. Al decir eso, Charlie dijo de manera seria, si quieres dejar que lo digas con claridad, siempre que lo digas con claridad, te daré una oportunidad. Da la casualidad de que tengo un asunto entre manos que necesita a alguien, si lo dices con claridad, te daré la oportunidad de lidiar con este asunto. Morgan inmediatamente se animó, y no pudo ocultar su emoción, y dijo, yo digo que digo. Seré honesto. Realmente no quiero quedarme en Waderest. Charlie, te ruego que me des una oportunidad. Lo que sea que me dejes hacer, estoy dispuesto, siempre y cuando no me dejes ir a Madagascar a cortar caña de azúcar. Charlie asintió con la cabeza y sonrió, ¿cómo puedo dejarte ir a Madagascar? ¿Cómo puedes decir que también tienes el apellido Wade? No puedo dejar que la familia Wade vaya a trabajar para que la familia su contribuya. Al decir eso, Charlie sonrió levemente, quiero que vayas al norte de Europa esta vez. Tan pronto como Morgan escuchó la palabra Europa del Norte, no solo suspiró aliviado, sino que también dijo con gran entusiasmo, ir al norte de Europa. Iré, iré. ¿Qué quieres que haga en Escandinavia? Solo dame un pedido, haré todo lo posible. En este momento, el corazón de Morgan ya estaba extremadamente emocionado y no pudo evitar pensar con éstasis, Charlie me pidió que fuera al norte de Europa, debe querer que represente a la familia Wade y fortalezca la cooperación con la realeza del norte de Europa. Familia. Además, Elena también ha sido mi prometida, y pronto será entronizada como la reina, si puedo recuperar el corazón de Elena y casarme con ella, entonces me convertiré en el vínculo entre la familia Wade y la familia real del norte de Europa. Entonces yo también puedo ser duque. No solo me beneficiaré de esto, sino que la familia Wade se beneficiará enormemente. Parece que Charlie realmente ha jugado una buena partida de ajedrez. Pensando en esto, ya pensaba en Charlie como un nuevo padre, y rápidamente lo aduló y dijo, Charlie. ¿O no? Jefe de familia. No te preocupes. Haré todo lo posible para recuperar el corazón de Elena después de mi llegada al norte de Europa. Nunca dejaré de cumplir con tus esperanzas y las de la familia Wade para mí. Charlie se congeló, no pudo evitar reír, entonces puede que estés pensando demasiado, te envió al norte de Europa, no para que persigas a Elena, y ella pronto ascenderá al trono para convertirse en emperatriz, piensas con tú los dedos de los pies también saben que ella no puede mirarte. Ah. El corazón de Morgan estaba medio frío cuando preguntó, entonces, ¿por qué quieres que vaya allí? Es para iniciar la cooperación con la familia real nórdica como representante de la familia Wade. Pero no le diste esta misión a la tía segunda antes. Charlie se rió, por supuesto que no es usted el representante de la familia Wade, la razón principal es que todavía hay tres personas que deben eliminarse lo antes posible. Así que vas al norte de Europa con los miembros del frente cataclísmico y envías a esas tres personas a Siria. Ah. A Siria. Una vez que Morgan escuchó esto, toda la persona casi se derrumbó y dijo despreocupadamente, entonces prefiero quedarme en Waderest que ir a un lugar como Siria. Aunque las condiciones en Waderest son un poco difíciles, al menos es seguro. Y también puede quedarse con papá y otros parientes. Siria es un lugar donde las condiciones son 10.000 veces más duras que en Waderest, y hay guerra en todas partes, entonces, ¿quién quiere ir a un lugar donde no hay nada que hacer? Sería mejor observar honestamente el duelo del viejo antepasado en Waderest. Sin embargo, Charlie no le dio la oportunidad de dar su opinión. Preguntó con voz fría, Morgan, ¿crees que estoy discutiendo contigo? Morgan vio que Charlie se enfureció y lloró y suplicó. Charlie. Oh no. Jefe de familia. Yo. Realmente no sé que me dejaste ir a Siria. Mi padre solo tiene un hijo, si muero en Siria, la línea de mi padre se extinguirá. Charlie dijo con indiferencia, no te preocupes, con los soldados del frente cataclísmico, no puedes morir, sin mencionar que tengo conexiones allí, absolutamente garantizaré tu seguridad. Al decir eso, Charlie volvió a advertir, pero será mejor que no digas más tonterías, de lo contrario, podría hacer que te quedes en Siria por el resto de tu vida. Al ver esto, Morgan rápidamente asintió con la cabeza como un ajo y dijo, me iré. Iré. Siempre que me digas, iré. Charlie lo ignoró y se volvió hacia un general de cinco estrellas del frente cataclísmico y dijo. Elige a cuatro de tus hombres y llévate a Morgan contigo en el Concorde al norte de Europa y envía a las tres personas que mencioné a Hamid. El general de guerra de cinco estrellas dijo respetuosamente, tu subordinado comprende. Capítulo 3661. Cuando Charlie terminó de resolver todo, ya era tarde. Y la montaña Wadderest brillantemente iluminada, densamente arrodillada a cientos de personas. Charlie se volvió para mirar la tumba de sus padres no muy lejos y se quedó mirando durante mucho tiempo antes de suspirar levemente y decirle al Elder Wade, abuelo, ya que las cosas están casi terminadas, volveré a Aorosil mañana. El Elder Wade dijo, Charlie, ahora eres el jefe de la familia Wade, no te aconsejo que te quedes en Eastcliff y te establezcas. Pero esta vez al menos quédese unos días más, trabajaré con usted para resolver todos los asuntos de la familia, y luego le presentaré al equipo de gerentes de la familia, ellos responderán ante usted. Charlie dijo, la familia Wade tiene muchos negocios, no es realista que estos gerentes preparen toda la información de inmediato, e incluso si están listos, definitivamente no podrán conectarse claramente en un tiempo. Dígales que preparen la información y los materiales para la conexión a partir de mañana y volveré en unos días. El Elder Wade sintió que las palabras de Charlie eran razonables, sin mencionar la gran industria de la familia Wade, incluso si se trataba de una empresa con decenas de millones de activos, no se podría preparar todo tipo de información operativa en uno o dos días. Entonces, asintió con la cabeza y dijo, está bien, entonces les daré instrucciones para que comiencen a prepararse más tarde, y luego vendrás a Eastcliff para atracar con ellos. Charlie respondió y dijo, iré a Sangrila más tarde para reunirme con la familia de su nueva mente y regresaré a Aorosil mañana por la mañana. El Elder Wade no continuó quedándose, así que dijo, Charlie, cuando regreses esta vez, deja el avión privado que Philip te envió en Eastcliff. A partir de ahora, el Concorde de la familia será tu avión especial, la velocidad de ese avión es rápida y es más conveniente sin importar a dónde vayas. Charlie hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia, no es necesario, Eastcliff no está tan lejos de Aorosil en primer lugar, y el avión ordinario cuenta solo dos horas. Aunque el Concorde es rápido, pero volar esta distancia, incluido el tiempo de despegue y aterrizaje, también lleva una hora, de hecho, no mucho más rápido, lo que es más importante, el Concorde es el único en el país. Si vuelas a un lugar pequeño como Aorosil, es demasiado llamativo, así que es mejor que lo pongas en Eastcliff por el momento. Al escuchar esto, el Elder Wade asintió suavemente y dijo, el abuelo lo colocará temporalmente en Eastcliff para usted, si hay algún asunto o solicitud, puede ordenar en cualquier momento. Ok. Charlie apartó la mirada de la tumba de sus padres, cerró los ojos ligeramente por un momento y dijo, muy bien, Leon prepara el auto, bajemos la montaña esta vez. Leon dijo respetuosamente, joven maestro, espera un momento, iré a prepararlo. Antes de salir de Waderest Mountain, Charlie instruyó a los miembros restantes del frente, en los próximos días, deben mantener una guardia estricta en Waderest Mountain, excepto por los miembros de la familia Wade y Leon, nadie más puede subir a Waderest. Montaña. Uno de los comandantes de batalla de cinco estrellas inmediatamente dijo respetuosamente, no se preocupe, señor. Wade, sus subordinados vigilarán estrictamente y nunca dejarán que ningún agente ociosa suba a la montaña. Charlie asintió con la cabeza y agregó, también vigile de cerca a los miembros de la familia Wade que están arrodillados en la montaña Waderest para arrepentirse, asegúrese de que se arrodillen durante el tiempo que necesite. Tu subordinado lo entiende. Charlie asintió con satisfacción y dijo, date la vuelta y dile a tu comandante supremo por mí que después de que entierre a sus padres, deja a un grupo de miembros para proteger la montaña Waderest y la familia Wade. El resto, tráelos a todos al Sangrila Hotel en Aurousil para encontrar a Isaac, él lo arreglará todo, lo estaré esperando en Aurousil entonces. Está bien, señor. Wade, su subordinado definitivamente transmitirá sus palabras palabra por palabra al comandante supremo. Capítulo 3662. Unos minutos más tarde. Charlie se sentó en el Rolls Royce conducido por León y aceleró todo el camino hacia el Hotel Sangrila en Astcliffe. Y en este momento Sangrila, Chengfen y ZYNN están firmando los documentos legales pertinentes. Lo que Chengfen estaba firmando era transferir todo el control, la decisión y los derechos de los beneficiarios del grupo Suasiyu. ZYNN, por otro lado, firmó el acuerdo de divorcio con Leona, disolviendo oficialmente su matrimonio con ella. Cuando llegó Charlie, el padre y el hijo acababan de terminar de firmar todos los documentos pertinentes. Varios abogados profesionales, en este momento, estaban haciendo una verificación final para asegurarse de que todo estuviera libre de lagunas. ZYNN en este momento era un alma perdida, después de todo, amó a Leona durante tantos años, ahora realmente terminó por completo la relación, por lo que su corazón está muy triste. Aunque Leona no puede ver ninguna mirada feliz, pero sí se la puede ver, toda su persona se ha sentido igualmente aliviada. La anterior Leona, el seño fruncido siempre parece llevar una leve tristeza, a veces hace que la gente sienta que puede estar un poco enferma. Pero ahora ese estado enfermizo ha sido barrido, reemplazado por una sensación de alivio sin precedentes. En cuanto a Chengfen, mientras lamentaba la entrega del trono de la familia Su, no pudo evitar recordarle siempre a Siyu. Siyu. No debes olvidar ayudarme a comprar más tierras en Madagascar. Cuanto más grande sea el área, mejor, es mejor cavar un foso directamente alrededor, directamente aislado de los lugareños. Oh sí, que todo el patrimonio de los subordinados o sirvientes, así como los guardaespaldas, lo mejor es que me dejen sacarlos del país, la gente local ciertamente no puede cumplir con mis requisitos. Chengfen, que perdió la oportunidad de jubilarse en las Maldivas, ahora solo quiere garantizar su seguridad y sus condiciones de vida en Madagascar tanto como sea posible. Siyu, naturalmente, no tiene opinión. Aunque tiene mucha insatisfacción con su abuelo, pero al final, la sangre es más espesa que el agua. Además, el abuelo se fue esta vez, temiendo que sea difícil volver en el futuro, naturalmente quieren asegurar sus condiciones de vida en Madagascar. Entonces, ella asintió y dijo, abuelo, no te preocupes, no quieres llevar al llama de llave su. Les daré un salario satisfactorio y también les daré una tarifa de liquidación. En cuanto a su comentario anterior de que cuanto más grande sea la mansión, mejor, siempre que su excelencia lo permita, también intentaré hacerlo por usted. Pero la cantidad de un proyecto de este tipo es realmente demasiado grande, y llevará al menos dos o tres años completarlo todo, hasta que se complete, es posible que todavía tenga que estar allí. Chengfen dijo, si Yu, tu abuelo ha pensado durante mucho tiempo, todo desde cero ciertamente no es realista, primero podemos ir al local, la mejor casa solariega que pueden comprar, y luego alrededor de la casa solariega y luego extender la expansión, de modo que ambos no se pueden retrasar, ¿qué dices? Si Yu vaciló por un momento y dijo, personalmente no tengo ninguna opinión, pero todavía tengo que pedirle consejo a Grace, si él está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Chengfen, ansioso, se dio una palmada en el muslo y soltó, ups. Charlie simplemente déjame ir a Madagascar, no me dejes volver, otras cosas que no te pedirá, lo antes posible, haz arreglos para que la gente se acerque a mí para que lo haga. En un lugar como Madagascar, conseguir unos cientos de hectáreas de la finca, se estima que ni siquiera se pueden utilizar 100 millones de dólares. Si Yu todavía insistió, entonces también tengo que saludar a Grace, no puedo tomar una decisión directamente. Charlie entró en la habitación en este momento y dijo a la ligera, señorita Su, hagamos todo de acuerdo con la solicitud del maestro Su, después de todo, Madagascar será su segunda patria en el futuro, las condiciones materiales no pueden ser tan malas. Hablando de esto, agregó, es más, podría enviarle a algunos trabajadores regularmente en el futuro, cuanto más grande sea el lugar, más conveniente. Capítulo 3663. La aparición de Charlie hizo que los ojos de Si Yu se iluminaran de repente. Ella lo miró sorprendida y dijo con indiferencia, estás aquí, benefactor. Charlie asintió con la cabeza y Chengfen, que estaba a su lado, también dijo con entusiasmo e incomparablemente, señor. Wade. Gracias por su generosidad. Charlie agitó la mano con indiferencia. No fue magnánimo con Chengfen, pero Chengfen ya había entregado honestamente la jefatura de la familia Su, por lo que ya no tendría ninguna amenaza para él de ahora en adelante. Y después de que Si Yu heredara la familia Su, sus viejos y nuevos rencores con la familia Su también serían cancelados, por lo que no había necesidad de que siguiera poniéndole las cosas difíciles a Chengfen en este asunto. Entonces, le dijo a Chengfen, después de que el maestro Su llegue a Madagascar, lo que haces allí, en principio, no interferiré de ninguna manera, siempre y cuando no hagas nada malo, no perturbaré tu vida allí. Chengfen se divirtió e hizo una reverencia, gracias, señor. Wade. Gracias, señor. Wade. Charlie miró a Si Yu y dijo, señorita Su, debe darse prisa en los próximos dos días para elegir a la persona que seguirá al anciano a Madagascar y enviar a dos agentes de bienes raíces allí para comprar la mansión que cumpla con los requisitos del anciano. Si Yu dijo sin pensarlo dos veces, está bien, excelencia, comenzaré estas dos cosas esta noche. Charlie asintió suavemente, luego le dijo a Chengfen, viejo maestro, va solo a un lugar tan lejano, sin un miembro de la familia a tu alrededor también debe ser relativamente doloroso, tu segundo hijo Soude todavía está detenido por mí en Aurozil. Cuando tu lado esté listo, llévate a tu segundo hijo contigo, requiero lo mismo para él ya que tú, sin mi permiso, no saldrás de Madagascar, además no podrás regresar al país. Una vez que Chengfen escuchó que Charlie iba a soltar a Soude para que lo acompañara, su estado de ánimo mejoró instantáneamente. Como dijo Charlie, debe ser una sensación dolorosa ir a Madagascar solo, sin parientes excepto los subordinados, y si su segundo hijo pudiera ir con él, sería algo bueno para él y para él. Entonces, dijo con inmensa gratitud, gracias señor. Wade por su generosidad, le agradezco por Soude. Charlie asintió con la cabeza y le dijo a ZYNN, su familia todavía te está esperando, esta noche te quedarás en una habitación con el maestro E, y mañana por la mañana, conducirás de regreso a Aurozil con ellos. Anteriormente, cuando la familia escoltó a ZYNN y Walter Aestcliffe en secreto, condujeron hasta aquí. Y Rue Oli, debido a su estatus especial, y su madre, Roma, que se apresuró a ir a Aestcliffe durante la noche, también eligieron conducir, por lo que también tuvieron que regresar esta vez, por lo que Charlie tenía la intención de dejar que ZYNN también se fuera con ellos. ZYNN no tuvo ninguna resistencia a la familia E, por el contrario, se sintió realmente aliviado cuando supo que estaría bajo la vigilancia de la familia E en el futuro, por lo que hubo aún menos insatisfacción en este momento, y dijo honestamente. Está bien, señor. Wade, lo entiendo. Charlie se volvió para que alguien saludara a Orbel e hizo que Orbel trajera a ZYNN a la habitación del anciano E. Después de eso, le dijo a Chengfen, viejo, hoy tienes una buena actitud, ya que ese es el caso, entonces te daré más libertad. Puedes volver con la familia Su esta noche, mañana justo a tiempo para convocar a una familia. Reunión, el asunto de que la señorita Su se convierta en la cabeza de la familia Su, se anunció oficialmente al mundo exterior. En el periodo anterior a la salida, puede moverse libremente en Eastcliff, pero no puedes salir de Eastcliff. Pero no puedes jugar a perder, ¿entiendes? Una vez que Chengfen escuchó a Charlie decir que podía irse a casa a descansar durante dos días, su corazón se sintió inmediatamente agradecido y se atragantó, señor. Wade, gracias por abrirte a mis viejos huesos. Su está agradecida. Capítulo 3664. Chengfen estuvo oprimido por el fuerte aura de Charlie durante dos días, y arrodillado en la montaña Waderest durante la noche, toda la persona no sabía cuántas veces colapsaría, ahora Charlie es un poco indulgente con él, su corazón no puede evitar comenzar a estar agradecido. Charlie hizo un gesto con la mano y le dijo, está bien, las palabras de agradecimiento no es necesario que las diga, solo recuérdalas en tu corazón, apresúrate, sucede que estos dos días también reúnen la mano de obra que en el futuro irá a Madagascar con usted. Está bien, está bien, Chengfen asintió con la cabeza como si fuera ajo y dijo, entonces volveré primero. Si tiene alguna orden, señor. Wade, deje que si Yu me las transmita directamente, definitivamente haré lo que me digan. Charlie asintió y le dijo a Leon, Leon, por favor, conduce. Leon inmediatamente dijo respetuosamente, está bien, joven maestro. Después de decir eso, también hizo un gesto de invitación a Chengfen, maestro Su, por aquí, por favor. Chengfen le dio las gracias profusamente y siguió a Leon fuera de la habitación del hotel. En la habitación, solo quedaban la madre y la hija de Leona y Si Yu en este momento. Charlie estaba a punto de hablar con Si Yu sobre el aumento de capital para ISU Shipping y, por cierto, sobre la próxima idea del desarrollo de ISU Shipping en Europa, pero Leona habló en ese momento, Charlie, volverás a Aurozil mañana mañana, ¿verdad? Charlie asintió, sí, tía, a primera hora de la mañana. Leona preguntó con cierta crueldad, entonces la tía puede volver contigo en tu avión. En este momento, Leona ha hecho de Aurozil la primera opción para su vida futura. La pequeña casa donde solían vivir los padres de Charlie ha sido reparada por ella y, para ella, vivir allí es el mejor lugar para vivir. Charlie conocía los sentimientos de Leona por su padre y admiraba su amor y el coraje de muchos años para amar y odiar, por lo que dijo sin dudarlo. No hay problema, puedes quedarte en el hotel con Si Yu por la noche, y haré que alguien te envíe al aeropuerto a primera hora de la mañana. Leona sonrió levemente y dijo, no me quedaré aquí, me voy a casa a ver a mis padres, iré al aeropuerto mañana por la mañana sola. Si Yu preguntó, mamá, vas a ir a la casa del abuelo. Entonces yo también iré. Leona sonrió, no tienes que ir conmigo, tu abuelo va a tener una reunión familiar mañana, tú, como el nuevo jefe de familia, debes asistir entonces, será difícil para Charlie llevarte de regreso con la familia su primero. Después de decir eso, miró a Charlie de nuevo y le pidió, Charlie, será difícil para ti enviar a Si Yu un poco más tarde. Charlie asintió con la cabeza y dijo, no hay problema, tía, todavía tengo algo que hablar con la señorita Su, después de que terminemos de hablar, la enviaré de regreso a la casa de Susana y Salva, no te preocupes. Leona asintió y sonrió, eso es bueno, entonces te la dejo a ti. Charlie luego dijo, entonces mañana por la mañana a las ocho en punto, te veré en el aeropuerto. Leona sonrió y dijo, está bien, nos vemos en el aeropuerto. Al ver que su madre se había ido, Si Yu parecía un poco incómoda. Cuando había muchas personas, frente a Charlie, ella no se sentía incómoda, pero ahora, ella y Charlie solos en una habitación, solo sentía que su ritmo cardíaco se estaba acelerando, el sonido de su corazón latiendo incluso se podía escuchar de manera directa y clara. Ayer, Charlie en la montaña Waderest, una persona conquistó a todo el ejército, Si Yu en el lado estaba de pie y lo vio claramente. La original ella ha estado profundamente enamorada de Charlie durante mucho tiempo, pero no esperaba que después de ayer, su corazón por el amor de Charlie haya estado profundamente en la médula, lleno de corazón y el cerebro casi completamente lleno de él. En este momento y con Charlie solo, naturalmente los latidos del corazón se aceleran, incapaces de liberarse. Entonces, ella miró sonrojada a este Charlie, suavemente preguntó, Grace, tú. ¿Me encuentras para qué más? Charlie dijo suavemente, oh, es el asunto del envío de ISU, y por lo tanto, después de la finalización de la inyección de capital, tengo la intención de expandir la flota además del último plan, y luego a Europa para invertir en un pocos puertos, sucede que Elena pronto ascenderá al trono. Después de que ascienda al trono, seremos su primer proyecto para atraer inversiones al norte de Europa, directamente desde el norte de Europa a toda la radiación europea, ¿ves cómo? Si Yu se sonrojó, frunció los labios, mirando el rostro anguloso de Charlie, dijo tímidamente, yo. Todos escucho a Grace. Capítulo 3665. Charlie no se dio cuenta de que toda la existencia de Si Yu ya estaba completamente ocupada por el amor y la timidez de su corazón. En este momento, ella no tiene el estado mental para hablar sobre cooperación comercial con él, porque incluso si él le pidiera que renunciara a toda la familia su ahora, ella no dudaría en estar de acuerdo. Entonces, en este momento, ella, donde todavía hay su propia opinión, naturalmente será lo que Charlie quiera hacer. El que los conoce, se rió impotente, tienes que entender, los dos estamos en un negocio de sociedad. La idea aquí es considerar las cosas juntos, no puedes simplemente escuchar y estar de acuerdo con todo lo que digo, porque no soy un gerente profesional. No tengo ideas sobre el negocio específico, solo puedo proponer ideas, y luego tú y Melba deben reunirse para discutir la viabilidad y la forma de aterrizaje. Si Yu dijo avergonzado, no importa. Creo en la capacidad del benefactor, siempre que la dirección la establezcas tú, nunca me equivocaré. Charlie sintió un estallido de la cabeza, habló, no tienes ninguna opinión que expresar. Después de todo, tienes el 49% de las acciones de esta empresa, no puedes decir que es que. Si Yu no dudó en responder, bueno. Lo que dijo el benefactor es lo que yo. Charlie se quedó sin palabras durante medio tiempo, impotente dijo, ¿qué tal esto? Primero vuelve a considerar, si realmente no tienes opinión, date la vuelta y ponte en contacto con Melba, para ver su opinión, si todos están bien, entonces avanzará con el plan. Si Yu asintió con los ojos grandes brillando intensamente y dijo, todos escuchen las palabras del benefactor. Charlie no tenía nada que decir, sonrió y dijo, está bien, así es como se decidió inicialmente, primero te enviaré de regreso a la familia Su, en los próximos dos días revisas por primera vez los diversos negocios de la familia Su. Esto es para garantizar una transición sin problemas con su abuelo, el asunto del envío de ISU, espere a que termine este periodo de tiempo, luego podemos hablar. Si Yu estaba encantado y dijo, entonces iré a Auro Seal en unos días. Ok. Charlie no pensó mucho en ello y dijo, entonces, vamos a encontrarnos en Auro Seal. Si Yu asintió con la cabeza y le preguntó con curiosidad, Grace, ahora que te has hecho cargo de la familia Wade y te has convertido en el jefe de la familia Wade, no planeas regresar a Aestcliff para desarrollarte. Charlie dijo con suavidad, por el momento, no tengo esa intención. Parecía un poco decepcionada, pero pronto se recuperó como antes y dijo con una sonrisa, de hecho, es bueno estar en Auro Seal, no está lejos de Aestcliff, está cerca de Songhai. Está en el medio de dos superciudades, y hay un tren directo de alta velocidad, incluso si vives en Auro Seal, no afectará la promoción comercial y puedo quedarme con mamá. Cuando dijo esto, echó una mirada furtiva a Charlie. De hecho, su verdadero corazón no se trata solo de acompañar a su madre. Más, quería estar más cerca de él. De lo contrario, ella estuvo en Aestcliff durante mucho tiempo, Charlie estuvo en Auro Seal durante mucho tiempo, los dos no tuvieron muchas oportunidades de conocerse, con su enamoramiento por él, definitivamente se volvería loca. Por tanto, la excusa para acompañar a su madre, la mitad del tiempo en Auro Seal, para ella, es la mejor solución en este momento. Al escuchar que quería pasar más tiempo con su madre, Charlie, naturalmente, no tuvo ni la mitad de la duda, pero solo dijo con algunos suspiros. De Aestcliff a Auro Seal no está lejos, no está cerca, no se siente realmente cómo viajar de vez en cuando, pero si tienes que ir y venir una o dos veces por semana, puede ser realmente agotador. CAPÍTULO 3666 Si Yu dijo con una sonrisa, está bien después de convertirme oficialmente en el jefe de la familia Sue, es razonable darme un avión privado. Luego, todos los jueves por la noche, después de un ajetreado trabajo con computadoras e información, volaré directamente desde el techo de su grup al aeropuerto en helicóptero, volaré a Auro Seal, descansaré en el avión durante dos horas o me ocuparé de los asuntos oficiales. Y pronto llegue a Auro Seal, en la noche en Auro Seal no habrá un atasco de tráfico, conduzca menos de media hora para llegar a mamá. Ella calculó seriamente, entonces podré quedarme en Auro Seal desde el jueves por la noche hasta la madrugada del lunes, el lunes será un poco más difícil, levantarme más temprano, a las 5 para salir. Antes de las 6 en punto puede despegar de regreso a Astcliffe, 8 en punto después de aterrizar en el helicóptero directamente a su grup, sin demora, 9 en punto a la mesa de trabajo. Charlie no pudo evitar balbucear después de escuchar esto y suspiró, tu agenda está un poco llena. No importa. Si Yu dijo con firmeza, estoy particularmente bien de salud ahora, esta pequeña cosa no importa. Después de eso, miró a Charlie tímidamente, con un tono de súplica, y dijo con voz delicada, Grace, además de mi madre, solo tengo una amiga en Auro Seal, así que si te busco para jugar, no puedes recházame. Charlie asintió y asintió casualmente, riendo, siempre que el tiempo lo permita, definitivamente no hay problema. Eso es bueno. Después de obtener la respuesta que más deseaba, Si Yu finalmente dio un suspiro de alivio. Charlie miró la hora y dijo, se está haciendo tarde, primero te enviaré de regreso a la casa de Sue. Si Yu preguntó, Grace volverá a la casa de Wade por la noche. No. Charlie dijo a la ligera, volveré a la casa de mi tío, me siento más cómodo allí. Si Yu recordó a Sarah y el contrato de matrimonio entre Charlie y ella, y asintió con una repentina comprensión. Charlie le pidió a Isaac que le preparara un automóvil, luego condujo solo y llevó a Si Yu a la villa de la familia Sue. En el camino, miró en silencio a un lado del rostro de Charlie y quiso decir algo varias veces, pero finalmente se contuvo. Solo cuando Charlie condujo el auto hasta la villa de la familia Sue afuera de la puerta y lo estacionó, Si Yu abrió la boca y dijo, gracias por lo que sucedió entre mis padres, si no fuera por ti, mi papá definitivamente no lo haría. Accedí a divorciarme de mi madre. Charlie le preguntó, ¿quieres que tus padres se divorcien? Milímetros. Si Yu asintió con la cabeza y dijo, ambos no están viviendo tan felices, este tipo de matrimonio es solo de nombre, en lugar de durar, es mejor terminarlo antes de que sea demasiado tarde. Como ella dijo no pudo evitar suspirar, mi padre debió haber vivido tantos años especialmente sofocante, su esposa y su propia cama, amar siempre a otra persona, esto es con cualquier otro hombre, me temo que es difícil de aceptar. Charlie asintió un poco avergonzado, si desde un punto de vista completamente objetivo para evaluar, también sentiría que el matrimonio entre los padres de Si Yu, su madre, tuvo la culpa en primer lugar. Pero el hombre al que su madre amaba profundamente era su propio padre, por lo que Charlie no estaba seguro de cómo evaluarlo. En este momento, Si Yu miró a Charlie, lo vio de reojo, en el momento en que los cuatro ojos se encontraron, rápidamente volvió la cabeza, mirando hacia la parte delantera del auto, dijo en voz baja. De hecho, mi madre por tanto a lo largo de los años, no es fácil vivir, después de todo, acompañada de la otra mitad, no de la que realmente ama, aunque no haya resentimiento en el corazón, también debe estar inevitablemente decepcionada. Se armó de valor para mirar a Charlie con seriedad, de hecho, en el pasado, no podía entender bien el enfoque de mamá, el corazón también sentirá que le falló a papá, incluso si los dos tenían palabras antes de casarse. También creo que mamá no debería ser tanta caña con papá enamorado. Con las palabras para esto, Si Yu bajó suavemente los párpados, dijo en voz baja, pero desde que te conocí, Grace, puedo entender a mamá cada vez más. Ella debe haber sido la misma en ese entonces, como yo ahora, inexorablemente enamorada de un hombre que no podía pedir más. Capítulo 3667. Charlie tosió dos veces, ejem. Es un poco apresurado decir esas cosas ahora. Si Yu negó con la cabeza, miró a Charlie y dijo con seriedad, las cosas son así, pero yo no seré igual que mi madre, si fuera ella, preferiría no casarme con nadie por el resto de mi vida antes que eso. Casarme con un hombre que no amo. Después de decir eso, miró fijamente a Charlie, las pequeñas mejillas a ambos lados de su rostro se hincharon levemente y dijo con seriedad, Charlie. Si me convierto en una niña sobrante en el futuro, o incluso termino sola, no lo dudes, debe ser por ti. Si Yu dijo esto, no esperó a que Charlie respondiera, luego entró en pánico y abrió la puerta del auto, agarró la puerta y salió. Las palabras de ahora han consumido todo su coraje. Así que no se atrevió a quedarse al lado de Charlie, porque temía no poder controlarse, abrazarlo y llorar, cuestionar por qué se casó tan temprano y cuestionar por qué apareció en su vida tan tarde. Entonces, ella huyó como para dejarlo, no se despidió, sin mirar atrás se precipitó directamente a la villa de la familia Sue. Charlie miró su esbelta espalda, su corazón era más o menos desagradable. Cuanto más ve la infelicidad de la vida de su madre, más no quiere que Si Yu se apresure a cometer sus errores. El destino no debería jugarles una mala pasada a esta madre e hija, que ambas caigan en casi el mismo círculo. Sin embargo, el destino es algo que a veces bromea con el amor. No solo les dio a la madre y a la hija trayectorias de vidas similares, sino que incluso les permitió enamorarse de un padre y un hijo respectivamente. Mirando la espalda de Si Yu desapareció, Charlie suspiró abatido. No sabía cómo debería lidiar con los sentimientos de Si Yu por él. Pero realmente no quiere que ella, como acaba de decir, elija morir sola. Aunque todavía es demasiado pronto para decir esto, pero Si Yu, esta chica, de cuerpo delgado y delgado, contiene una fuerte determinación y energía. Dado que ella lo dijo, es probable que lo haga. Sin embargo, para Charlie en este momento no hay forma de cambiar su decisión, por lo que solo puede consolarse a sí mismo, Si Yu todavía es muy joven, después de todo, el futuro puede cambiar de opinión con el aumento de la experiencia de vida. Y al mismo tiempo, ella no lo cree. Su corazón está firmemente decidido, por un lado, es decir, incluso si vive hasta los 100 años, es imposible conocer a alguien mejor que Charlie, alguien más atractivo. Este hombre apareció en su vida en el momento de su primer amor, la aparición es el pico, en esta vida, es imposible que nadie lo supere. En este momento, la familia Wu, las luces son brillantes. Philip sabía que Charlie había regresado del norte de Europa y también sabía que definitivamente vendría a su casa después de lidiar con el asunto de Waderest. Por lo tanto, hizo que la gente preparara una asuntuosa mesa para cenar temprano, y luego ordenó a la gente que pusiera todos los platos en el cajón de aislamiento de alta gama, esperando el regreso de Charlie. Cuando Charlie condujo de regreso a la familia Wu, ya eran más de las 10 de la noche. Sarah escuchó un coche entrar en el patio, salió corriendo de la casa emocionada primero, Philip y Lennan la siguieron de cerca. Charlie detuvo el auto y Sarah lo abrazó justo cuando él salía, dijo emocionada, Charlie, finalmente has vuelto. Philip también sonrió, Charlie, los asuntos de Waderest Mountain, deberían estar casi resueltos, ¿verdad? Charlie asintió con la cabeza y dijo respetuosamente, tío, varias cosas se han manejado en su mayoría bien. Capítulo 3668. Philip se rió, la familia Wade ya que no hace falta decir que no necesito ir a Waderest, puedo adivinar que tú debes haber limpiado la banda de ramas laterales. Los asuntos de su familia han sido estables durante mucho tiempo, el asunto nórdico, según las noticias, la emperatriz nórdica se curó repentinamente de una enfermedad crítica, en los países occidentales ha provocado un gran revuelo. Sé que a primera vista debe ser obra tuya. Solo tú tienes este tipo de extraña habilidad para traer de vuelta a los muertos. Charlie se rió, fueron solo un poco de píldoras de rejuvenecimiento. Philip se rió, tengo un profundo entendimiento de lo milagrosa que es esa píldora de rejuvenecimiento tuya, cuántas más personas han muerto una vez, más temen a la muerte, más pueden entender lo precioso de la vida, frente a la vida, activos, poder, estatus, títulos, son todos falsos. Al decir eso, Philip preguntó, ¿cómo lidiaste con el frente cataclísmico? Charlie luego dijo, le dije a Joseph que fuera a enterrar a sus padres primero, y cuando haya terminado con sus asuntos familiares, vendrá a Aurozil a buscarme. Bien. Philip asintió y suspiró, Cataclismic Front es una espada afilada, si puedes tomar esta espada afilada bajo tu mando, definitivamente será la guinda del pastel y un tigre con alas en el futuro. Al decir eso, Philip también recordó seriamente, pero Charlie, ¿cómo usar el frente cataclísmico? Es un gran problema, después de todo, su identidad es especial. Y decenas de miles de personas bajo el mando, un manejo un poco descuidado, es probable que le traiga problemas innecesarios, así que tiene algún plan específico para el siguiente paso. Charlie respondió, la gran mayoría de los mercenarios del frente cataclísmico son del extranjero y no tengo la intención de dejarlos venir al país en el futuro. Así que mi intención es permitirles tener un lugar estable y confiable para aterrizar en el extranjero primero, y no deambular por varios lugares devastados por la guerra como antes. Lo mejor es elegir una base para ellos, dejar que echen raíces, y también cambiar su estrategia comercial, antes eran puramente mercenarios, das más dinero para ayudar a quien trabaja, no hay concepto de bien y mal, por eso han hecho cosas buenas y cosas malas. En el futuro, quiero marcarles un tono, un tono que al menos no pueda ir en contra de ningún país soberano del mundo, es decir, solo podrán aceptar empleo legal de países soberanos en el futuro. Y al mismo tiempo, no deben ser enemigos de ningún país soberano, es decir, si un país los contrata para atacar a otro país, tal cosa nunca se podrá pactar. A menos que sea un país que los contrate para eliminar las fuerzas armadas ilegales, de esta manera, también pueden tener una buena relación con el mundo en general. Philippa sintió con la cabeza muy seriamente y dijo, eso es. Aunque este es un mundo de débiles y fuertes, la lógica básica todavía sigue el razonamiento legal, y la cooperación con países soberanos se mantendrá en el razonamiento legal. Al decir eso, Philippa agregó, pero Charlie, creo que será mejor que transformes el frente cataclísmico un poco más a fondo. Charlie estaba ocupado preguntando, tío, qué buen consejo tienes. Philippa estaba a punto de hablar cuando Lennon, al lado, no pudo evitar decir, oigan, ustedes dos no solo charlen en el patio, la comida ya está preparada, entremos y hablemos mientras comemos. Sarah todavía estaba agarrada al brazo de Charlie y dijo con voz delicada, sí, papá. He tenido hambre durante mucho tiempo, estoy esperando a que Charlie regrese y coman juntos. Sí sí sí. Philippe se rió, Charlie, entremos y hablemos mientras comemos. Con eso, los cuatro se trasladaron al comedor de la villa y tomaron sus asientos en la mesa del comedor. Charlie simplemente se sentó, no podía esperar para preguntarle a Philippe, tío, qué buenas ideas y sugerencias tienes sobre el frente. Philippe dijo seriamente, estoy pensando que si se trata solo de cataclísmic front, entonces naturalmente lo hará el conjunto mercenario, porque ese conjunto es el más rentable y puede desarrollarse y crecer más. Al decir eso, Philippe hizo un cambio de frase y dijo con seriedad, pero Charlie, debes saberlo, tu actual perfil bajo e hibernación es solo temporal, ya que quieres llevar adelante a la familia Wade, un día te mudarás personalmente desde atrás del cortina al escenario. Cuando llegue ese día, los ojos de todos en todo el mundo se centrarán en ti, habrá un gran grupo de personas que no pueden esperar para desenterrar tu llamada historia negra. Especialmente tus enemigos, definitivamente no dejarán escapar ninguna oportunidad de enmarcarte y atacarte frente a todo el mundo. Si el frente sigue siendo una organización mercenaria en ese momento, y usted como el verdadero jefe del frente, será responsable de todas las deudas de sangre en las que haya incurrido. Y una vez que otros sepan de esta relación, definitivamente también serás rechazado por la sociedad en general. Y una vez que eres rechazado por la sociedad en general, eso afecta no solo tu reputación, sino también la reputación de la familia Wade. Por lo tanto, mi sugerencia es que deje que el frente cataclísmico logre un blanqueamiento y una transformación completos tan pronto como sea posible, y asegúrese de que el frente sea razonable y legal en todo el mundo. De lo contrario, si te fijas en el frente cataclísmico hoy, estarás plantando una mina para ti. Capítulo 3669. Las palabras de Philip hicieron que Charlie se alertara instantáneamente. La identidad y la situación del frente cataclísmico son realmente especiales, en el mundo convencional, a las organizaciones mercenarias como esta siempre se les dará un tono gris. Si la gente tiene que elegir una etiqueta entre bueno y malo, entonces toda organización mercenaria es indudablemente peor en la mente de las masas. En este momento, el mundo exterior no sabe sobre su incorporación al frente cataclísmico, pero este asunto no puede permanecer en secreto para siempre, y definitivamente habrá un día en que se sabrá. Cuando llegara el momento, a él también se le impondría el disgusto de la gente por la organización mercenaria. Por lo tanto, Charlie se apresuró a pedirle consejo a Philip, Tío, ¿tienes algún buen consejo con respecto a esto? Philip sonrió levemente y dijo con seriedad, Tengo una idea, puede que no sea buena o madura, y requerirá ciertos sacrificios si realmente aterriza. Si es factible o no depende de su compensación, si no le importa, probablemente se lo diré. Charlie asintió con la cabeza y dijo humildemente, Tío, tu experiencia de vida y tu capacidad personal son mucho mejores que las mías, creo que tu solución también debe ser mucho mejor de lo que puedo pensar. Philip se rió, no hace falta que le des una palmadita a la A-55 del caballo, te hablaré de mis ideas. En mi opinión, el mayor valor del frente cataclísmico radica en su poder de combate, si el poder de combate se usa en el campo de los mercenarios, naturalmente el ingreso es mayor, pero también enfrentamos el problema que acabo de decir. Es decir, las repercusiones sociales y la mala reputación pública, dado que este es el caso, puede valer la pena cambiar la futura estrategia empresarial del frente cataclísmico, para que aún cuente por sí solo. Pero, por un lado, en sus propias palabras, que solo cooperen con países soberanos, que tengan suficiente justicia, suficiente perspectiva legal. Por otro lado, creo que podemos intentar adentrarnos en el campo de la seguridad internacional. La seguridad internacional se ha desarrollado rápidamente a lo largo de los años y la reputación en el corazón de la gente es muy positiva. Seguridad internacional. Charlie preguntó, Tío, dice seguridad internacional, ¿cuál es el campo principal? Philip se rió, ahora quiere desarrollar vigorosamente el transporte marítimo, que es una de las principales áreas de seguridad internacional. Ahora Somalia y otras áreas tienen una piratería desenfrenada, aunque muchos países tienen flotas de escolta, pero después de todo, la demanda de logística internacional es demasiado grande, es imposible garantizar todos los barcos en su lugar, por lo que la seguridad internacional en esta área es muy popular. Generalmente a través del área de piratería de los buques mercantes, se contratará a varios personal de seguridad internacional, este personal de seguridad internacional se encarga de proteger el barco de manera segura a través del área de piratería. Los piratas de encuentro que abordan el barco también pueden ser contraatacados, para los armadores y las compañías navieras, esto se ha convertido gradualmente en una industria de demanda justa. Cateclismic Front es fuerte, si unos pocos miles de personas se despliegan específicamente involucradas en este campo, con su fuerza, esto ciertamente no es un problema, y ahora tiene envío y ESU, el futuro también puede satisfacer en gran medida sus necesidades relacionadas. Hablando de esto, Philip agregó, les revelaré un poco más, ahora el desarrollo económico global de los principales países, están cooperando activamente con los países del tercer mundo, especialmente en infraestructura. Algunas zonas atrasadas de Asia, África y América Latina para emprender empresas de construcción de infraestructura, ahora ya hay muchas, y serán cada vez más en el futuro. Sus carreteras, ferrocarriles, empresas, comunicaciones, redes de transmisión de energía e incluso la construcción de conservación de agua dependen básicamente de empresas extranjeras, y su pobre desarrollo económico y escasa seguridad, la seguridad de los empleados de estas empresas extranjeras en el área local será difícil de garantizar. En esos momentos, el personal de seguridad internacional también es necesario para una protección eficaz, no solo para proteger la seguridad de los empleados en el extranjero, sino también para proteger el progreso de los proyectos locales. El público de ambos lados de esta seguridad internacional es muy favorable, en nuestras palabras, es decir, una sólida base de masas. Capítulo 3670. Tantos países del tercer mundo en todo el mundo, tantos proyectos de infraestructura, la demanda de seguridad internacional también debe ser enorme. Si se lleva a cabo este proyecto, al menos otros miles o incluso casi 10.000 soldados del Frente Cataclísmico se pueden utilizar para la transformación, de esta manera, dentro de unos años, el Frente Cataclísmico podrá completar la transformación completa. Si en estos pocos años, el Frente puede acumular una gran cantidad de casos exitosos, como repeler con éxito a los piratas, repeler con éxito a los matones o incluso a las fuerzas armadas ilegales, defender y salvar repetidamente las vidas y la seguridad de la propiedad de las personas y de los extranjeros empresas relacionadas. Entonces la reputación de Cataclísmic Front definitivamente se convertirá en una empresa de seguridad internacional con una sólida base masiva y una reputación masiva. Las palabras de Philip dieron un ligero latido, una sonrisa misteriosa apareció en su rostro y continuó, si aún necesitas el Frente Cataclísmico para que puedas hacer algo invisible, asegúrate de sacar a este grupo de personas del Frente Cataclísmico con anticipación. Para que usted y el Frente, no tengan ningún impacto negativo, si la gente detecta rastros de la persecución, muerde directamente a los muertos para no admitir que no hay evidencia tangible que pueda hacerle algo. Charlie escuchó esto, ya tiene algunos latidos del corazón. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de la enorme brecha entre él y Philip, un empresario tan veterano. El panorama general de Philip, el control de los detalles y la sensación de preocupación en tiempos de paz y peligro, se acumulan y cultivan a través de años de experiencia práctica y también faltan en los jóvenes como él. Dijo que esta serie de soluciones, se puede decir que es capaz de resolver por completo la raíz de los atributos del Frente Cataclísmico y transformarlo. Siempre que se administre adecuadamente, definitivamente permitirá que el Frente Cataclísmico haga una transición exitosa de una organización mercenaria de atributo gris a un atributo blanco, e incluso será elogiado por el mundo exterior como una empresa de seguridad internacional. Este es el encubrimiento completo y absoluto. Pensando en esto, Charlie dijo con gran gratitud, Tío, tu sugerencia es demasiado buena, cuando Joseph llegue a Aurozil, le contaré tu plan, para que pueda seguir estos pasos que dijiste para avanzar rápidamente y esforzarse. Para completar la transición en poco tiempo. Philip se rió, estas son solo algunas palabras personales, siempre que te sean útiles. Charlie suspiró, es realmente demasiado útil. Gracias, tío. Philip se rió, ¿por qué eres tan amable conmigo? Si hay algún uso para mis huesos viejos en el futuro, solo pregúntenos. Charlie asintió y suspiró, estaba preocupado por las decenas de miles de soldados del frente cataclísmico, todavía hay más de 10.000 soldados capturados del frente en el Medio Oriente. Cuando llegue el momento, primero debemos dejar que la otra parte libere a todas estas personas, pero después de liberarlas, cómo resolver a tantas personas también es un problema muy difícil. Pero su sugerencia de ahora es realmente buena, primero puedo dividir a los soldados en tres partes, una parte sigue siendo mercenarios, pero para ser razonable y legal, otra parte va a ser la seguridad internacional para el transporte marítimo. Primero déjelos cooperar con el envío de ISU, después de alcanzar la popularidad, naturalmente habrá muchas contrapartes buscándolos, y la parte restante, se especializará en seguridad específica para proyectos del tercer mundo. Philip sonrió, tengo muchos amigos, en muchos países del tercer mundo emprendiendo proyectos de infraestructura, creo que deben necesitar personal de seguridad, mañana llamaré uno a uno para preguntar, para ver si su demanda es suficiente. Philip dijo, por cierto, si haces este tipo de trabajo de seguridad, tienes que dejar que Joseph encuentre una manera de resolver el problema del permiso de armas legal local, como expatriados, nunca sostengas un arma sin un permiso. La gran mayoría de países y regiones son muy sensibles a las armas de fuego, si no se manejan adecuadamente, el blanco se volverá negro. Al escuchar el recordatorio de Philip, Charlie inmediatamente asintió con la cabeza y dijo, tío, no te preocupes, desde la decisión de la transformación, entonces todo tiene que ser razonable y legal, esto es algo que le explicaré claramente a Joseph. Capítulo 3671. Al decir eso, Charlie agregó, y con mi comprensión actual del frente, la mayoría de sus soldados son artistas marciales, incluso sin armas térmicas, su poder de combate definitivamente no es inferior, y ciertamente no es un problema tratar con hombres armados comunes y corrientes. Philip sonrió levemente y dijo, eso sería perfecto, siempre que podamos asegurarnos de que es razonable y legal, este asunto definitivamente podrá operar durante mucho tiempo, y si podemos limpiar completamente nuestro nombre, sería una gran cosa para la organización. Charlie asintió con la cabeza, levantó su vaso y dijo respetuosamente, vamos, tío, beberé por ti. Gracias por diseñar un camino brillante para el frente cataclísmico. ¿Dónde, dónde, dónde? Philip levantó su copa y dijo con seriedad, tu tío solo espera que cuando la ides a la familia Wade y estés en la cima del mundo en el futuro. No tendrás una historia negra incontable como la de los que son extremadamente ricos y los que están en la cima, hay muy pocos magnates en estos días que puedan garantizar una historia limpia. Al decir eso, suspiró, aparte de eso, digamos que nuestro país, algunas personas dependen de la venta de productos falsificados, vendidos para convertirse en los más ricos al aire libre, algunas personas dependen de la piratería y el plagio para ganar dinero todos los días. Algunas personas confían en software fraudulento para convertirse en líderes de la industria, y otras confían en la malversación de activos públicos para convertirse en multimillonarios, aquellos que confían en sus esposas, confían en sus suegros para participar en la especulación e incluso en gente sin guantes, hay innumerables. Charlie sonrió para sí mismo y dijo, tío, si lo pones de esa manera, mi historia puede no ser realmente gloriosa, la segunda de una familia, todavía está encerrada en Aurozil. Eso no es lo mismo. Philip espetó, te he oído hablar de esa familia, si no hubieran codiciado tu elixir, naturalmente no habrían causado el gran problema. Ya que ellos tuvieron la culpa, lo hiciste todo por una buena razón. Así que no necesitas tener ninguna carga psicológica. Charlie sonrió torpemente y agregó, fui al norte de Europa esta vez y obtuve otros 4.500 millones de euros de una rama secundaria de la familia Ruth Rothschild. Los tres miembros de la familia Wu escucharon con la boca abierta, 4.500 millones de euros, incluso desde el punto de vista de la familia Wu, es una gran cantidad de dinero, Charlie puede sacar tanto dinero de la familia Ruth Rothschild, simplemente increíble. Philip preguntó nerviosamente, Charlie, ¿cómo te pusiste en contacto con la familia Ruth Rothschild tan temprano? Esto no es bueno para ti, aunque la familia Wade es muy fuerte ahora, pero en comparación con la familia Ruth Rothschild, todavía son 100.000 de millas. Charlie ocupado dijo, pero solo una rama de la familia secundaria, y lo hice relativamente seco, no dejará ninguna pista, ya que el dinero se lava en manos de la familia Ito a través de los canales de ultramar del frente cataclísmico, no lo hice. Poner mis manos sobre él. Diciendo que Charlie luego explicó el comienzo y el final de su conflicto con la familia de William en el Palacio Nórdico a las tres personas. Sin embargo, sobre su uso de Laura para controlar a ese oficial de loto, Charlie no habló con tanta claridad, solo dijo que era competente en algo de hipnotismo. Después de escucharlo, Sarah exclamó, emocionada dijo, Charlie, esto hecho es realmente tan aliviado. Que lo que William Rothschild todavía quiere es poner el dinero de mi Charlie, simplemente buscando la muerte. Merece ser enviado a Siria para experimentar la vida. Philip también exhaló un suspiro de alivio y asintió con la cabeza, dado que el incidente ocurrió dentro del palacio y todos los demás están bajo control, básicamente no hay nada de qué preocuparse. Lennon, al lado, preguntó, bien, Charlie, ese Amanramovich, no correrá ningún riesgo por su parte, ¿verdad? Charlie negó con la cabeza y dijo, durante el juego de apuestas y el seguimiento no estuvo allí, no se dio cuenta por completo de lo que sucedió. Lennon dejó su corazón y asintió con la cabeza, eso es bueno. En esta comida, tanto Charlie como Philip estaban muy felices. Los dos bebieron en la mesa de la cena hasta la medianoche, antes de terminar la fiesta con impaciencia a pedido de Lennon y Sarah. Sarah envió a Charlie a la habitación de invitados, porque sabía que tenía que regresar a Aurozil por la mañana, insistió en llevarlo por la mañana. Charlie accedió de buena gana a hacerlo. Capítulo 3672 Esta noche no durmió mucho. Todo lo que podía pensar era en sí mismo y en el futuro de la familia Wade. Además de las industrias actuales de la familia Wade, esperaba con ansias su ISU Shipping y JX Farms Utical. Si estas dos industrias pueden ser más grandes y más fuertes, cualquiera de ellas tendrá la oportunidad de generar billones de dólares. La mayoría de la logística mundial, no hace falta decirlo, depende del transporte marítimo, el espacio de desarrollo futuro solo crecerá. En cuanto a JX Farms Utical, Charlie tiene una gran cantidad de recetas excelentes, solo una del JX Visan, que también puede convertirse en un fármaco de mayor venta a nivel mundial. Lo que es más valioso es que otras compañías farmacéuticas, como la estadounidense Pfizer, Novartis, France Mercer, etc., los costos de investigación y desarrollo de un medicamento aleatorio serán miles de millones de dólares. Y lleva varios años, y la tasa de éxito no es alta, por lo que sus ventas, la mayoría de ellas, deben usarse para cubrir el costo de investigación y desarrollo, pero Charlie no tiene que gastar un centavo en investigación y desarrollo. Lo que queda es el frente cataclísmico, que acaba de tomar bajo su protección. Lo antes posible, dejar que este grupo de personas se blanqueara con éxito, se convirtió en su prioridad inmediata. Las palabras de Philip le dieron una gran inspiración. Este tipo de organización armada, ya sea para seguir siendo mercenarios o para desviar parte de la energía para hacer seguridad internacional, debe tener una base central relativamente flexible y libre. Esta base, no solo tiene que cumplir con la vida diaria y el entrenamiento de los miembros del frente cataclísmico, sino que también tiene que ser utilizada para almacenar importantes equipos y materiales del frente cataclísmico. Sin embargo, es poco probable que la gran mayoría de países y regiones permitan que decenas de miles de personal armado estén estacionadas en sus países, por lo que elegir un lugar se convierte en un problema muy difícil. Cuando el frente buscaba una base estable, estaba dispuesto a servir a Siria sin paga, y luego perdió mucho dinero a manos de Hamid y de Charlie. Cuando Charlie pensó en esto, de repente se animó. Siria, de hecho, es una buena opción, e incluso se puede decir que es la mejor opción en este momento. No solo porque la situación local es turbulenta, sino también porque todavía hay un local Hamid en su mano, el frente y Hamid, en cierta medida, también pueden formar un complemento. En cuanto al aspecto oficial, promoverlo no debería ser demasiado difícil. Después de todo, si coopera con el funcionario, puede traerle muchos beneficios. Por un lado, el frente cataclísmico tiene una fuerza de combate fuerte que puede ayudar al funcionario a mantener la estabilidad. Por otro lado, también podría ayudar a los soldados oficiales a entrenar. Incluso, también puede pagarle al funcionario una cantidad considerable de tarifas de alquiler de tierras. De todos modos, al frente cataclísmico no le falta dinero. Además, la ubicación geográfica de Siria no es mala. Se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, un poco más cerca del canal de Suez, el punto de estrangulamiento del transporte marítimo. Y a través del canal de Suez, y luego a través del Mar Rojo, está el Golfo de Adén infestado de piratas. El canal de Suez es una ruta necesaria para el envío desde Asia a Europa Occidental, por lo que si desea llevar a cabo la seguridad del envío en el futuro, el principal campo de batalla se encuentra en el área del Golfo de Adén. Frente cataclísmico sí en Siria para preparar una base de cuartel general, con el Golfo de Adén se puede acortar a más de 2.000 kilómetros de distancia en línea recta. Aunque suene un poco lejos, pero en las decenas de miles de kilómetros de ruta de envío, esta distancia se considera cercana. Si podemos confiar en esta base de cuartel general y luego ir al Golfo de Adén en torno al establecimiento de una posición de avanzada, entonces, a través de esta posición de avanzada hasta el camino de los buques mercantes para los servicios de escolta, será más conveniente. Por lo tanto, Charlie sintió que lo más importante en este momento es como impulsar al frente cataclísmico a cooperar con Siria. Capítulo 3673 A la mañana siguiente, Charlie se despidió de Philip y Lennon, y Sarah lo llevó al aeropuerto. Las carreteras en Eastcliff eran muy suaves a primera hora de la mañana, pero Sarah condujo el coche despacio intencionadamente, dejando que un coche tras otro pasara frente a ella sin importarle. La razón por la que conduce tan despacio es que realmente no puede dejar que Charlie se vaya. Él también adivinó su mente, por lo que no se apresuró. Mientras conducía distraídamente, Sarah le dijo, bien, Charlie, vendrás a Eastcliff más tarde. Lo pensó y respondió, después de que el equipo de gestión profesional del lado de la familia Wade prepare los materiales del informe, los conoceré, pero no estoy seguro de si iré a Eastcliff, o tal vez los dejaré venir a Aurozil para informarme. Sarah dijo en voz baja, puede que esté muy ocupada en abril, hay varios conciertos nacionales para promocionar, y luego, a partir del próximo mes, tengo que comenzar la gira de conciertos en el extranjero, puede haber mucho tiempo sin estar en el país. Charlie le preguntó, cuántos conciertos hay en la gira. Sarah dijo, actualmente son 15 programas, pero sigue aumentando. Charlie preguntó con incredulidad, cómo sigue aumentando. Sarah escupió su lengua y dijo impotente, la cantidad de fanáticos en el extranjero es mucha, porque es el último concierto de despedida, muchos fanáticos están pidiendo conjuntamente que se celebren más ciudades. La agencia discutió conmigo y dijo que todo depende de mi intención, no puedo rechazar la solicitud de tantos fanáticos, así que agregué algunas paradas más en la gira por Europa y América. Ella agregó, por cierto, también hay un espectáculo en el norte de Europa, será hasta junio. Charlie se rió, entonces tendremos que pedirle a Elena que te apoye. Sarah dijo, no, no, pronto será coronada reina, no es apropiado para ir al concierto. ¿Qué tiene de inapropiado? Charlie se rió, no es que los príncipes de Gran Bretaña llevan a menudo a sus esposas e hijos al juego de pelota. Elena es joven para suceder al trono, si coloca el marco de la reina tan pronto, no es propicio para solidificar la base de masa en la parte inferior, la mejor manera es profundizar en la gente y luchar por una exposición positiva tanto como sea posible posible. Para que cuando tenga 50 o 60 años, pueda ser una emperatriz que la gente ama y abraza. Al escuchar esto, Sarah no pudo evitar reírse, Charlie, cuando te escucho decir esto, ¿cómo es que se siente como si no le estuvieras pidiendo a Elena que me apoyara, sino que le pidiera a Elena que me frotara la nariz con el calor? Se apresuró a explicar, estoy bromeando, no debes tomártelo en serio, no soy de los que calculan a las personas. Charlie se rió, originalmente este es el significado, como el príncipe de Gran Bretaña, aunque también amado por la mayoría de la gente, pero mucho menos que el fútbol y las estrellas, como persecución fanática de los fanáticos, fue al juego, de hecho, es ganar la buena voluntad de estos fanáticos fanáticos, para decirlo sin rodeos, también es frotar el calor. Sarah asintió con la cabeza y le preguntó, Charlie, esa Elena, debería gustarle mucho, ¿verdad? Charlie se sorprendió y preguntó, ¿por qué dices eso? Sarah dijo seriamente, le salvaste la vida y también salvaste a su madre, e incluso la ayudaste a recuperar el trono, lo que equivale a sacarla de la fosa de las Marianas y enviarla al monte Everest, siempre que sea una mujer normal. Me temo que ella se enamorará de ti. Charlie dijo con torpeza, esa es su libertad. Capítulo 3674. Sarah lo miró y dijo en voz baja, esta vez el festival ancestral de la familia Wade, los de tus confidentes. Eran muchos. Charlie dijo vagamente, son amigos, amigos ordinarios. El rostro de Sarah resplandecía con una expresión de si creo que eres un fantasma, lo digo de antemano, no estoy celoso, quien en el futuro quiera ser tu mujer, o esté celoso, tarde o temprano puede amargarse hasta la muerte. Charlie sudó un rato, se apresuró a cambiar de tema y le preguntó, bien, Sarah, ¿cuándo vas al extranjero? Sarah lo vio cambiar de tema, y no continuó agresivamente, así que siguió sus palabras. A principios del próximo mes, primero a Canadá, Vancouver, Montreal, Toronto y Ottawa, y luego desde Canadá hacia el sur hasta los Estados Unidos. La primera parada es Nueva York, luego desde la costa este hacia el oeste, Chicago, Houston y luego hacia la costa oeste, Los Ángeles y San Francisco. Probablemente haga una gira por Norteamérica durante un mes y luego vaya a Europa. Después de decir eso, miró a Charlie con ojos desconcertados y dijo con cara de agravio, Charlie, una vez que comience mi gira por el extranjero, es posible que no te vea en dos o tres meses. Charlie dijo reconfortante, es importante que trabajes, además de que es un concierto de despedida, después de esta gira, podrás quedarte en Eastcliff. Sarah asintió con la cabeza y dijo, después de dejar oficialmente la industria del entretenimiento, tendré que ir a Gus Group para asumir el control. Después de decir eso, miró a Charlie y dijo con una sonrisa, Charlie, ya lo he pensado, después de que me haga cargo, primero invertiré en varios proyectos en Aurozil, luego correré a Aurozil durante tres días. ¿Me darás la bienvenida entonces? Charlie se rió, está bien, siempre que estés dispuesto, definitivamente eres bienvenido. Sarah dijo, entonces podemos decirlo, cuando llegue el momento, no te caiga mal porque me hago vieja, además, no puedo evitar verme. Está bien, Charlie solo tuvo que estar de acuerdo. Sarah satisfecha, condujo hasta el hangar del aeropuerto, el avión privado de Charlie, el dotado de Philip, está estacionado aquí, al lado del avión de pasajeros Concorde ha despegado nuevamente hacia el norte de Europa. Esta vez de regreso a Aurozil, además de Leona, que regresará con Charlize, Orbel e Isaac también corrieron para tomar el avión de regreso. Cuando Charlie llegó al aeropuerto, llevaban mediodía allí. Leona estaba parada junto al coche de embarque con una pequeña maleta, mientras Orbel e Isaac estaban parados en la puerta del hangar fumando silenciosamente. Un miembro del personal amablemente les recordó, ustedes dos, en el área del hangar está estrictamente prohibido fumar y disparar. Orbel hizo un gesto con desdén con la mano, los dos grandes motores del avión no necesitan el encendido para funcionar. Está bien, ¿qué problema pueden tener estas dos colillas rotas? El personal dijo con torpeza, señor, esto no es una naturaleza, ah. Orbel chasqueó los labios y dijo, tisc. Digo si tienes una tendencia a eso. Gire la cara y finja que no la vio. No funcionará. Isaac metió el cigarrillo en su botella de agua mineral a medio beber, le dio una palmada en el hombro a Orbel y dijo, está bien, no se lo ponga difícil a los demás, apague el cigarrillo. Aunque Orbel estaba un poco molesto, pero no dijo nada, también arrojaron el cigarrillo. En este momento, Charlie llegó a la puerta del hangar en coche, los dos vieron a Charlie venir, se puso de pie apresuradamente y esperó respetuosamente. Tan pronto como el coche estuvo estable, Orbel avanzó apresuradamente, abrió la puerta del pasajero y le dijo respetuosamente a Charlie, joven maestro, estás aquí. Charlie frunció el seño y dijo, Orbel, no me llamas siempre maestro Wade. ¿Por qué cambiaste tu título? Capítulo 3675. Orbel dijo, joven maestro, ahora eres el jefe de la familia Wade y el nuevo maestro del frente cataclísmico, si miras alrededor del mundo, ¿quién puede competir contigo? Con este honorable estatus tuyo ahora, ¿cómo puedo llamarte maestro Wade de nuevo? Charlie hizo un gesto con la mano, no lo hagas, que honorable o no, deberías llamarme maestro Wade, todavía prefiero este título en comparación con, maestro de la familia Wade, o, maestro joven de la familia Wade. Orbel todavía estaba un poco avergonzado, sintió que esto estaba descuidando a Charlie, pero Isaac es mucho más inteligente que Orbel, dijo respetuosamente. Maestro Wade, el avión está listo, listo para despegar en cualquier momento, además, la señora. Du también llegó, solo le pedí que se subiera al avión primero para descansar, no dijo nada, dijo que tenía que esperar que vengas antes de subir al avión. Charlie asintió y señaló a Isaac y le dijo a Orbel, mira, el señor Isaac es mucho mejor que tú. Orbel sonrió con torpeza, el maestro Wade tiene razón, soy un anciano tan grande, ¿cómo se me puede comparar con el señor? Isaac. El cerebro del señor. Isaac funciona más rápido que el motor de la aeronave. Charlie vio a Orbel ridiculizando a Isaac, no pudo evitar sonreír, recordando el consejo de Philip sobre el frente cataclísmico, dijo con sentimiento, Orbel, también necesitas tomarte un tiempo para mejorar más tu persona. En el futuro, esos asuntos en el camino, creo que no deberías estar a cargo de ti mismo, todo dividido entre los cuatro subordinados debajo de ti, déjalo ser completamente responsables. Orbel no dudó en estar de acuerdo y dijo, maestro Wade, lo que usted diga lo haré, volveré a la reunión con ellos y les daré todas esas cosas. Después de decir eso, Orbel solo preguntó algo incómodo, correcto maestro Wade. Si entrego todos los asuntos, ¿qué haré después? La razón por la que Charlie mantuvo a Orbel cerca fue por su lealtad hacia él. Incluso si no sabe lo que va a hacer a continuación, lo que puede hacer, pero también prometió primero su solicitud, que es mucho más sincera que la gente común. Lo mismo, si fuera alguien más, la otra parte probablemente preguntaría primero qué quieren hacer a continuación y luego sopesaría los beneficios y las pérdidas antes de tomar finalmente una decisión. Pero Orbel realmente le obedece. Hagamos lo que sea necesario, como para el resto, hazlo primero y veamos qué pasa después. Entonces, Charlie le dijo seriamente a Orbel, a continuación, tengo la intención de permitir que la familia Wade en Aorosil aumente algo de inversión, la construcción de Aorosil en la segunda base de operaciones de la familia Wade. Entonces ciertamente habrá muchos grandes proyectos iniciados uno tras otro, luego te buscaré un trabajo, para asegurarme de que ganes más que antes, y también ganarás más limpio esta vez. Cuando Orbel escuchó esto, inmediatamente dijo con inmensa gratitud, maestro Wade. Gracias por la promoción. Orbel está agradecido. Charlie hizo un gesto con la mano y le dijo, las palabras de gratitud no siempre tienen que estar en tus labios, solo haz tu trabajo correctamente. Sí. Maestro Wade. Charlie miró a Isaac de nuevo, y vio que el rostro de Isaac no estaba medio infeliz y celoso después de escuchar que le había hecho una promesa a Orbel, y su corazón reconoció un poco más la naturaleza de Isaac. Entonces, le dijo a Isaac, señor. Isaac, en el futuro, el negocio de la familia Wade en Aurosil te será entregado y deberías ampliar tu equipo. Isaac asintió con la cabeza con mucha calma y dijo, maestro Wade, no se preocupe, definitivamente expandiré el tamaño del equipo y mejoraré el nivel del equipo lo antes posible. Charlie asintió suavemente y luego le dijo a Sarah, Sarah, puedes dejarme aquí, volver y decirles al tío y a la tía en mi nombre que los veré en casa la próxima vez que vaya a Astcliffe. Sarah dijo con expresión reacia, Charlie, ¿por qué no subes al avión primero? Esperaré a que despegue antes de irme. Charlie se echó a reír, tal vez nos volvamos a ver en unos días, no hagas que parezca que nos vamos a despedir, me sentiré aliviado de verte partir con mis propios ojos. Sarah asintió suavemente, está bien, entonces, te deseo un buen viaje, dame una palabra cuando llegues. Ok. Charlie sonrió levemente, vuelve rápido. Solo entonces Sarah se fue a regañadientes. Capítulo 3676. Si Orbele y Isaac no estuvieran aquí, ella habría tenido que estar con él por un tiempo, besándolo y abrazándolo antes de poder dejarlo regresar. Charlie vio a Sarah alejarse del hangar, luego se dio la vuelta y llegó al frente de las escaleras de embarque. Con las manos de Leona sosteniendo la maleta en su lugar, sonriendo a Charlie, dijo, llevarme de regreso a Aurozil no te da ningún problema, ¿verdad? Charlie dijo, ¿por qué no, tía? Ven, te ayudaré a llevar tu equipaje. Al decir eso, Charlie ya le quitó el equipaje de la mano y luego le hizo un gesto de invitación, diciendo respetuosamente, tía, por favor, adelante. Leona todavía quería retroceder, pero al ver la actitud sincera de Charlie, ya no podía permitirse el lujo de ser educada, así que dijo en voz baja, gracias. Con eso, ella subió al avión primero. Charlie lo siguió con su maleta, y Orbele y Isaac también lo siguieron en el avión. Después de preguntarle a Charlie si debía despegar inmediatamente y recibir una respuesta positiva, la tripulación cerró la puerta de la cabina. Charlie invitó a Leona a sentarse en el sofá de la zona de reuniones del jet de negocios, mientras que Orbele y Isaac se sentaron en los asientos laterales. Cuando el avión salió lentamente, Charlie le dijo, tía, estas dos personas a mi lado son mis amigos, el mayor se llama Orbele y el menor se llama Isaac, tienen fuertes conexiones y relaciones en Aurozil. Si necesitas ayuda en Aurozil, puedes contactarlos directamente, por supuesto, también puedes contactarme directamente, pero no se lo digas a mi esposa. Orbele dijo, señora. Du, soy Orbele, en el futuro, si tienes alguna necesidad en Aurozil, solo di una palabra. Isaac también dijo apresuradamente, señora. Du, soy Isaac, cualquier cosa que necesites en Aurozil en el futuro, solo tienes que preguntar. Leona a sintió agradecida y dijo, gracias. Después de decir eso, miró a Charlie con curiosidad y le preguntó, todavía no planeas confesar tu identidad a Claire cuando regreses esta vez. Debido a la renovación del conjunto de la vieja mansión de los padres de Charlie, Leona se convirtió en cliente de Claire, y sabía que Claire no sabía nada sobre la verdadera identidad de Charlie. Al escuchar a Leona preguntar por su esposa, Charlie dijo con torpeza, no he pensado por dónde empezar, después de todo, ella no sabe nada acerca de estas cosas, y me temo que si confesara mi identidad, no lo haría. Poder decirlo durante tres días y tres noches. De hecho, lo que vino a la mente de Charlie fue un comentario que Claire había hecho sin querer en ese momento. En ese momento, ella dijo en broma que si él era realmente el joven amo de cualquier familia importante, entonces se divorciaría de él en la primera oportunidad. Charlie conoce el carácter de Claire, dijo en tono de broma, pero dijo que en general lo hará, parece de naturaleza suave, pero los huesos son muy tercos. Charlie ha estado casado con ella durante cuatro años y todavía conoce muy bien su personaje. Además, ahora confesarle a Claire que esto solo aumentará el problema, él acaba de hacerse cargo de la familia Wade, hay muchas cosas que resolver poco a poco. El lado del frente cataclísmico todavía necesita urgentemente una transformación, esta vez para decir nada, no puede volver a encender un incendio en el patio trasero. Leona sonrió levemente y dijo, algunas veces, cuantas más mentiras se retrasan, más grandes son, si le hubieras informado a Claire de tu identidad al principio, no habría sido demasiado difícil para ella aceptarla. Charlie asintió con la cabeza y dijo con emoción, antes de que la familia Wade viniera a mí, no le confesaba mi vida a nadie. Después de que la familia Wade vino a verme, sentí que la muerte de mis padres aún no había salido a la luz, y todavía había muchos peligros ocultos en la oscuridad, así que se lo mantuve oculto. Aquí, Charlie dijo, de hecho, no sé quién mató a mi mamá y a mi papá, no sé si todavía puedo encontrar a sus asesinos en esta vida, sin mencionar si soy su oponente, así que sí puedo mantenerlo escondido de ella, me siento más relajado. Al escuchar a Charlie mencionar a sus padres, la expresión de Leona no pudo evitar ser algo oscura, y permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de decir, Charlie, asegúrate de hacer todo lo posible para vengar a tus padres. Si hay algo que pueda hacer, dímelo, definitivamente haré mi mejor esfuerzo. Capítulo 3677. El tiempo de vuelo desde Astcliffe hasta Aurohsil es de poco menos de dos horas. Cuando el avión aterrizó en Aurohsil, eran solo las 10 am. Sabiendo que Claire definitivamente no estaba en casa, Charlie no tenía la intención de irse a casa de inmediato, pero los hombres de Isaac enviaron a Leona de regreso a la vieja mansión y luego fueron a Sangrila con Isaac y Orbel. El Sangrila de hoy parecía estar mucho más frío que antes, lo que contrastaba enormemente con la escena en la que siempre había estado lleno de puertas. Charlie vino a la oficina de Isaac, se sentó y le preguntó, bien, señor Isaac, ¿cómo es que Sangrila no está tan animado como antes hoy? He estado aquí tantas veces, hoy es el momento más frío. Isaac dijo impotente, escuché de la gente bajo la mano ayer, no solo hoy, de hecho, en los últimos días, el negocio del Sangrila ha experimentado un declive muy sustancial. En la ciudad, muchas empresas han firmado un acuerdo de hospitalidad con nosotros antes, nuestro hotel como su hotel de hospitalidad de negocios fijo, pero antes de que Cateclismic Front anunciara sus intenciones para la familia Wade en Aestcliffe, todas han terminado la cooperación. Después de eso, Isaac agregó, después de que conquistaron el frente cataclísmico, se declaró que la familia Wade se había comprometido con el frente cataclísmico. Y la noticia de que la familia Wade había sido conquistada por el frente cataclísmico estuvo en todo el mercado estos dos días, por lo que el negocio de Sangrila también cayó drásticamente. Después de una pausa, explicó, de hecho, en nuestros hoteles de cinco estrellas, más de la mitad del negocio depende de la cooperación pública. Algunos convenios de cooperación con agencias de viajes, aquellas que tienen negocios hoteleros, satisfacer las necesidades de la empresa está por un lado. En cuanto a salir a vivir a un hotel de cinco estrellas para clientes ocasionales, de hecho, todavía no hay tantos, estas empresas ahora se están alejando de Sangrila. Estas empresas ahora han trazado una línea, la fuente de clientes se ha reducido a más de la mitad, naturalmente parece que hace mucho frío. Charlie escuchó y no pudo evitar reír, estas empresas son realmente realistas. Incluso una cooperación tan pequeña tiene que ser cancelada, el espíritu de contrato de estas personas es realmente demasiado débil. Isaac asintió y dijo, Maestro Wade, no lo conoce. Charlie lo interrumpió con una mano y dijo con seriedad. Señor. Isaac, cuando me llamas joven Maestro Wade, siempre estoy muy fuera de juego, al igual que Orbel me llamó joven Maestro Wade fuera de juego, ¿por qué no me llamas joven maestro? Me conoces desde hace tanto tiempo que siempre lo has hecho. Me llamó así, también estoy acostumbrado. Isaac se rió, para ser honesto, joven maestro, te llamo Maestro Wade también es un poco incómodo. Diciendo eso, se apresuró a volver al tema principal, en serio, joven maestro que no conoces, antes de nuestro Auro Sil muchas empresas locales, querían acercarse a mí, para firmar un acuerdo de hospitalidad con nosotros. Pero, de hecho, el nivel de consumo de nuestro hotel sigue siendo muy alto, también se considera que muchas empresas aprietan los dientes para alcanzar apenas el mínimo. Tomemos, por ejemplo, un negocio, si utiliza un hotel de negocios rápido para la hospitalidad, un año es solo 100 o 200 mil, pero reemplazado por nuestro hotel de 5 estrellas, un año al menos 6 o 700 mil fondo, por ellos, la presión sigue siendo bastante grande. Ahora que sienten que la familia Wade está disminuyendo, tampoco deben sentir la necesidad de gastar tanto dinero extra para complacerme. Charlie asintió con la cabeza y dijo con indiferencia, ya que ese es el caso, ¿por qué no quitar la mitad de las habitaciones del hotel de la venta? Capítulo 3678. Al decir eso, Charlie agregó, de ahora en adelante, deje de vender todo el edificio ejecutivo de Sangrila y deje todo el edificio, tengo otros usos para él. Ok. Isaac asintió sin dudarlo y dijo, entonces informaré a la gerencia en un momento e inmediatamente eliminaré estas habitaciones en todos los canales. Charlie hizo un jmf y dijo, cuando llegue Joseph, deje que la gente de Cateclismic Front se quede allí primero, y también deje una suite para Ruoli, y desaloje 20 habitaciones más para que yo haga negocios de hospitalidad. Y que esos gerentes profesionales de la familia Wade vengan a Orosil para informarme regularmente en el futuro. Está bien, joven maestro. Isaac dijo afanosamente, me coordinaré de inmediato para reemplazar a todo el personal del edificio de administración con mi gente y, al mismo tiempo, fortaleceré la gestión de seguridad para evitar estrictamente la entrada de personas externas. Milímetros. Charlie asintió con la cabeza y agregó, cuando Joseph venga, le pediré que traiga a un comandante de cinco estrellas del frente cataclísmico y otros 30 hombres bien entrenados para que vengan, luego los dejaré formar un equipo de seguridad flexible y móvil aquí en la ciudad bajo tu orden. El equipo en sus manos, la lealtad es suficiente, pero el poder de combate es todavía un poco débil, con su suplemento, la fuerza general verá una mejora cualitativa. Isaac dijo respetuosamente, sí, joven maestro. Cuando llegue el momento, también aprovecharé esta oportunidad para que la gente del frente cataclísmico nos ayude a cultivar más talentos. En ese momento, se oyó un golpe en la puerta y una voz de mujer joven, señor. Isaac, el señor. Chin de la familia Chin y el señor. White de la familia White quieren verte. Isaac dijo con cierta sorpresa, ¿cómo es que Chingán y Solomon White te están buscando en este momento? Después de decir eso, miró a Charlie y abrió la boca para preguntar, joven maestro, ¿crees que quieres conocerlos? Seguro. Charlie asintió y dijo, la gente ha venido a buscarnos, ¿cómo podemos evitarlos? Isaac estaba ocupado diciéndole a la secretaria en la puerta, trae a la gente aquí. Está bien, señor. Isaac. Unos momentos después, la secretaria fue y regresó, y con ella, había dos personas, Chingán y Solomon White. Tan pronto como entraron, vieron a Charlie y Orbel sentados en el sofá, y no pudieron evitar sorprenderse. Chingán preguntó, maestro White, ¿tú también estás aquí? Charlie se rió, escuché que algo le sucedió al antiguo jefe del señor. Isaac, así que tan pronto como regresó, también me apresuré a echar un vistazo. Chingán y Solomon se dieron cuenta de repente. De hecho, los dos también estuvieron aquí para este propósito. Habían escuchado que algo grande le había sucedido a la familia White, e Isaac no estaba en Aurosil, por lo que pensaron que también debía haber ido a Astcliffe. Los dos comparten la misma opinión. Capítulo 3679. Cuando entraron por primera vez al Sangrila, pudieron ver que el negocio del hotel era mucho peor que antes y conocían la situación general, por lo que Solomon dijo. Señor. Isaac, la razón por la que vinimos aquí es para fortalecer la cooperación con Sangrila. Desarrollé dos propiedades en los suburbios y se vendieron bien en menos de un mes. Así que estoy pensando en hacer una fiesta de agradecimiento a los propietarios y luego tendremos un banquete, un programa y una lotería. Chingán en el costado también dijo con una sonrisa. Nuestra familia Chin este año, gracias a la bendición del maestro Wade, el suministro de hierbas ha establecido un récord. En el pasado, nos apresurábamos a los diversos orígenes de hierbas del país para recolectar drogas. Este año tengo la intención de ir directamente a Aurozil para organizar un intercambio de hierbas, dejar que los proveedores de hierbas con muestras, con precios vengan a Aurozil para el intercambio en vivo. Si encontramos el material adecuado, firmamos en el acto, inadecuado, les reembolsamos el viaje de regreso. Les reembolsaré los gastos de viaje de regreso, comida y alojamiento, cuando llegue el momento, la recepción de este aspecto, tengo que molestarte para que me ayudes a arreglarlo. Al ver esta actitud de los dos, el corazón de Charlie sintió un poco más de aprecio. Otras personas evitaban sangrila en este momento, pero se apresuraban a hacer negocios, por lo que se podía ver que los dos trataban a Isaac como un amigo. Entonces, Charlie sonrió levemente y dijo, «Señor. Isaac, ya que todos te apoyan tanto, déjame ayudarte también. Déjame tu salón de banquetes por dos días, quiero hacer una subasta». Isaac preguntó, «Maestro Wade. ¿Qué planeas subastar?». Charlie se rió, «Volveré y saludaré a Barnia, dejaré que el antique hall de la familia Sons saque parte de la colección para apoyar la escena, como para mí». Charlie dijo aquí, sonrió con autodesprecio y dijo, «No tengo nada valioso en mi cuerpo, puedo sacar, me temo que solo las píldoras rejuvenecedoras, a lo sumo, refinan casualmente algunos amuletos, para ver quién está dispuesto para hacer la cabeza grande». Tan pronto como se enteraron de que Charlie iba a subastar la píldora rejuvenecedora, todos los presentes tomaron un respiro hacia atrás en estado de shock. Isaac dijo inconscientemente, «Maestro Wade, la última vez que le disparó la píldora rejuvenecedora a la familia Sons, el precio de venta alcanzó un alto precio de 2 mil millones, y esa vez que estaba improvisando, esos magnates realmente grandes de afuera simplemente no lo sabían, así que fue Tylai con los 2 mil millones. Lo primero que debe hacer es realizar una subasta adecuada y hacer un buen trabajo promocionando el evento con anticipación, atrayendo a todos los magnates principales, luego, incluso si son 5 mil millones, no es un problema». Chingán a un lado también dijo, «Sí, Maestro Wade. Su píldora rejuvenecedora ha sido famosa durante mucho tiempo en los círculos ricos y poderosos del sur, desde que Tylai tomó la píldora rejuvenecedora, todo su cuerpo se ha vuelto casi 20 años más joven. Una persona de 50 y tantos años parece como si tuviera 30, está vivo y coleando». La gente también dice que esta vez no se ha movido menos entre hombres y mujeres, solo las celebridades femeninas, tiene 7 u 8 dedos. Ahora no sé cuántos ricos sueñan con la píldora rejuvenecedora. Si esta noticia sale a la luz, se estima que los ricos del país vendrán corriendo a Aurozil. Charlie dijo débilmente, «Quiero este efecto, mucha gente siente que Aurozil no puede estar en el escenario, entonces dejo que este grupo de magnates importantes se apresuren a Aurozil. Muchas personas ahora están pensando en trazar una línea con la familia Wade, así que les dejaré entrar en Sangrila para participar en esta subasta». Al decir eso, Charlie agregó, «Esta subasta, los lotes principales son tres, el final es una píldora rejuvenecedora, seguida de una píldora rejuvenecedora dividida en cuatro, cada subasta separada, luego tres amuletos, el resto, deja que barnia elija al azar algunos coleccionen, para apoyar la escena». Solomon escuchó esto, dijo con pesar, «Oye. La última vez en la subasta de la familia son devuelta por pastillas rejuvenecedoras, no tenía la fuerza para competir con el señor». Lee, «Esta subasta, creo que simplemente rompí ollas y sartenes no puedo ser devuelto a pastillas rejuvenecedoras». Dijo, se apresuró a preguntarle a Charlie, «Maestro Wade, ¿cuál es el efecto del talismán que hizo? Si es adecuado, iré a la subasta para subastar uno incluso si tengo que pelear con el dinero de mi familia». Charlie se rió, «El talismán es solo para protegerse de los espíritus malignos y los desastres, cambiar la fortuna del Feng Shui, ciertamente no es tan beneficioso como la píldora rejuvenecedora para prolongar la vida». Capítulo 3680. Solomon se dio una palmada en el muslo, puede ahuyentar el mal y evitar desastres, pero también puede cambiar la fortuna del Feng Shui, comprar ropa de uso diario, tal vez los negocios puedan ser cada vez más prósperos. Cuando llegue el momento, tendré que encontrar la manera de dispararle a la espalda». Charlie hizo un gesto con la mano, «Su basta, es para ganar dinero de forasteros, no es necesario participar, el amuleto es simple. Hago unas cuantas más, cuando llegue el momento te enviaré una, en cuanto a las pastillas rejuvenecedoras, no tienes que gastar un precio altísimo para disparar, cuando sea el momento adecuado, te daré algunas». Cuando Chingán y Solomon escucharon esto, ambos estaban increíblemente agradecidos. Ambos fueron lo suficientemente afortunados de que Charlie les hubiera dado la píldora salvadora del corazón de dispersión de sangre, y ese efecto ya los había beneficiado inmensamente, y estaban aún más entusiasmados con la píldora rejuvenecedora. Sin embargo, también conocen su situación real, las dos familias en Aurozil apenas alcanzan el nivel de decenas de miles de millones de familias, y la mayoría de los fondos se destinan a diversas propiedades inmobiliarias y empresas. Para decir realmente que deben sacar miles de millones de efectivo para comprar la píldora rejuvenecedora, simplemente no tienen la fuerza. Ahora bien, aunque Charlie no dijo que la muerte definitivamente los dará, pero dado que Charlie tiene esta declaración, prueba que las posibilidades son grandes. Así que también son muy claros, de ahora en adelante solo necesitan comportarse bien frente a él, hacer todo lo posible para trabajar para él, entonces Charlie definitivamente no los tratará mal. En este momento, Isaac preguntó apresuradamente, «Joven maestro, entonces esta subasta, ¿cuándo quieres que comience?». Charlie le preguntó, «¿Cuánto tiempo llevará prepararse para la publicidad preliminar?». Isaac dijo, al igual que Christie's, Sotheby's y otras grandes casas de subastas, por lo general lleva al menos medio año prepararse para una subasta importante, generalmente tienen dos subastas importantes al año. Y durante este medio año, se dedican al menos cuatro meses a preparar varios lotes, al igual que en un concurso de talentos, se necesitan varias rondas de selección para seleccionar los lotes que eventualmente aparecerán en la subasta. Luego de una pausa, Isaac agregó, «Además, en el caso de todos los lotes se han determinado, pero también al menos dos meses de tiempo de preparación, porque necesitan mucho tiempo para un poco de pavimentación publicitaria. Pero también imprimiendo folletos de subastas, para todos los clientes, clientes clave para disparar a los representantes de los clientes para presentarlos en persona, para que cada uno sepa qué cosas buenas tiene esta subasta. ¿Cuál es el valor de colección de cada una de estas cosas?», etc. Charlie hizo un gesto con la mano, «Medio año es demasiado, esta vez vamos un poco más rápido, ahora es el comienzo de abril, la subasta se establecerá a fines de abril, esta vez utilizando la comunicación de boca en boca, solo en las élites de este grupo de la sociedad de clase alta para promoverlo». En esta subasta, la cantidad de personas que asistieron a la subasta en el sitio solo hasta 200 lugares, ni una persona más. Además tampoco se permite empujas por comisiones telefónicas, todos aquellos que quieran participar en esta subasta, deben venir a Aurozil. Deben sentarse en el salón de baile del Hotel Sangrila y pujar en persona. Además, no importa quién reciba finalmente esta píldora rejuvenecedora, debe tomarla en el lugar en público y nunca se le permitirá quitársela. Cuando la multitud escuchó esto, se sorprendieron aún más y chingan preguntó, «Maestro Wade, ¿por qué debe tomarse en público y no permitir que se lo lleven? Esto no parece muy humano a...». Charlie se rió, «Por supuesto que este tipo de cosas no pueden ser humanas, la gente común y corriente comprar un vino maotai asequible es tan difícil como el cielo, sin mencionar mi píldora rejuvenecedora». Al decir eso, Charlie agregó, «Debe tomarse en público, puede garantizar que cualquier persona rica que desee volver a las píldoras rejuvenecedoras debe venir personalmente. Incluso si es una emperatriz europea que lo quiere, también tiene que venir personalmente a Orozil para participar en la subasta. Además, también puede garantizar que esas otras 199 personas presencian el efecto de la píldora rejuvenecedora». Charlie le dio una leve paliza y preguntó con una ceja levantada, «Piénsalo, habrá un hombre rico que recibirá primero el primer cuarto de la píldora rejuvenecedora. Una vez que lo tome en el acto, ¿en qué tipo de frenesí caerán las 199 personas restantes por las próximas tres copias de la píldora rejuvenecedora, así como por toda la píldora rejuvenecedora?». Al escuchar a Charlie explicar esto, uno por uno, los demás parecían haber visto ya la locura de matarse unos a otros en la subasta. Después de todo, para aquellas personas súper ricas que eran pobres en términos de salud y solo les quedaba dinero, una pastilla de rejuvenecimiento que podría devolverle su juventud, prolongar su vida y disipar sus enfermedades y dolores era definitivamente el elemento que los impulsaría. El más loco de este mundo. En ese momento, el precio de la píldora rejuvenecedora se subiría fácilmente a las nubes. Isaac estaba muy emocionado y dijo despreocupadamente, «Maestro Wade, siempre que esta subasta se lleve a cabo con éxito, después de la subasta, la fama de la píldora rejuvenecedora definitivamente será conocida en todo el mundo». Charlie asintió y sonrió, «Lo que quiero es que sea conocido en todo el mundo. Siempre que esta subasta cumpla con mis expectativas, se puede llevar a cabo de forma continua a partir de ahora. En el futuro, puedo sacar una o dos o incluso tres o cuatro píldoras de rejuvenecimiento cada año para la subasta, para entonces, quiero que esta pequeña colina Auro se convierta en un lugar sagrado donde los ricos y poderosos del mundo acudirán y adorarán». No olvides suscribirte y dejar tu like para traer más videos, te leo en los comentarios.